Hernando Parra Nieto y de la profesora María Teresa Chelu-Gral, profesora del Departamento de Derecho Romano. Acto seguido, dentro de la primera sesión denominada Comunes, Filosofía, Economía e Historia del Derecho, el profesor Beethoven Herrera presentará la ponencia magistral Los Bienes Públicos y la Crisis Subprime en la Pandemia. Tras un breve receso, se instalará la primera mesa de trabajo moderada por el profesor Enrique Santa María Echevarría. Al culminar el primer panel, se realizará nuevamente un receso para dar entrada a la segunda sesión del día que hará referencia al sistema financiero y bienes comunes. Con la ponencia magistral Los Bienes Comunes y su Impacto en el Derecho Financiero Positivo presentada por el profesor Sergio Rodríguez Azuero, al cual le seguirá la instalación de la segunda mesa de trabajo moderada por el profesor Diego Moreno. Informamos a las asistentes que una vez culminen las intervenciones de los ponentes, podrán formular las preguntas que estimen convenientes conforme lo indique el moderador de cada una de las mesas de trabajo. Sin más preámbulo, invitamos a hacer uso de la palabra al señor rector de la Universidad Externado de Colombia, doctor Hernando Parra Nieto. Muy buenos días para todas y todos. Bienvenidos a esta Casa de Estudios. Un respetuoso saludo a la doctora Emilsen González de Cancino, profesora emérita de esta universidad y director del Departamento de Derecho Romano, a la profesora Mara Teresa Celulare, a los profesores Enrique Santamaría, Jorge Alberto Cormenares, quienes han organizado este encuentro. Y de igual forma, me permito agradecer a todos los panelistas nacionales e internacionales que nos acompañan el día de hoy. Un especial saludo al doctor Sergio Rodríguez Azuero, con agradecimiento por su presencia en esta su casa. Como rector de nuestra universidad, me permito darles una fraternal bienvenida a este simposio internacional sobre bienes comunes, organizado por el Centro de Estudios sobre Genética y Derecho y el Departamento de Derecho Romano de nuestra universidad, para el cual nos convoca el propósito de dialogar sobre una de las teorías económicas más importantes de los últimos años y cuyas reflexiones comprenden amplios campos, desde la ecología, la biología, el derecho, las finanzas y otras importantes temáticas. En 1968, el biólogo Garrett Harding publicó un ensayo en la revista Science, titulado La tragedia de los comunes, haciendo referencia entonces a lo que él describió como, comillas, la ruina a la que están destinados todos los hombres en un sistema que incita a aumentar su rebaño sin límite en un mundo que es limitado. Hasta aquí las comillas. De esta premisa, se partió para determinar que los bienes comunes, aquellos cuya titularidad no es exclusiva y de libre acceso, resultan seriamente perjudicados por la explotación excesiva que se hace de los mismos, dada su naturaleza finita. Todo lo cual conduce inexorablemente a predecir su desaparición. Esta problemática se torna cada vez más compleja, dada la evidencia de la sobrepoblación y el cambio climático. Pero este problema, abordado por Harding, fue planteado además con unas posibles soluciones para ello. ¿Cuáles fueran esas soluciones? Buscar la privatización de los recursos para que su manejo y administración fuera asignado a un sector particular o, por el contrario, optar por la intervención del Estado como regulador o protector bajo una estricta normatividad. Estas dos premisas llamaron la atención de los economistas, quienes habían llegado al consenso de que los recursos naturales, a largo plazo, son destruidos y agotados y que la única solución para ello es la de que el mercado funcione eficientemente bajo una severa regulación estatal. Sin embargo, Elinir Osto, la primera mujer ganadora del Premio Nobel de Economía, mostró ejemplos de países y situaciones en los que se optó por una herramienta que evitara esa tragedia de los comunes. Esa herramienta fue propuesta por ella bajo el concepto de lo que sería la autorregulación. En efecto, autorregular, adoptar mecanismos públicos y privados que permitan la producción de bienes y servicios de algún alcance finito por medio de acuerdos comunitarios orientados a su eficiencia, renovación, sostenibilidad y, ante todo, moderada explotación. En este orden de ideas, la concurrencia de la comunidad en el uso y administración de los bienes en forma conjunta permite que en el tiempo se establezcan reglas propias de autogobierno, cimentadas en mecanismos democráticos de devoción, de decisión, que desembocan de alguna manera y en la mayoría de los casos en la renovación constante de los recursos limitados y su cuidado. Por esta razón, el tema de los bienes comunes abarca grandes campos del conocimiento y de la actividad corriente. Resulta, por ejemplo, plenamente significativo que no solamente se rebuscan a temas como los recursos naturales, sino también, por ejemplo, aspectos relacionados con el sector financiero, en el cual encontramos reglas de mercado y de intervención constante por parte del Estado. Preguntas tales como si la actividad financiera debe ser desempeñada por concesión o por autorización, como lo han entendido varios países. Pero en el mismo sector financiero también aparecen temas importantes y volvemos a hacer evocación del economista Alinz-Ostrom en cuanto al tema de la autorregulación. Reglas de autorregulación del sector bancario que han empresado por crear un amplio sistema sustentado en el autogobierno corporativo, herramientas de decisión colectiva y mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, además de un sistema de control y cumplimiento y mecanismos de sanciones estrictos para quien vulnere esos esquemas de autorregulación. Estos mismos esquemas han determinado que se pueda crear, por ejemplo, una banca ética en la cual estén presentes derechos de los consumidores financieros, generando de esta forma procesos mucho más transparentes y eficientes, teniendo en cuenta la indudable importancia de este sector en la economía mundial. Así pues, este, como muchos otros temas, será objeto de amplio diálogo y disertación por parte de nuestros notables invitados nacionales e internacionales a este encuentro. Por ello, estoy seguro de que el mismo será fructífero en el desarrollo de la teoría de los comunes y, ante todo, su idoneidad como alternativa para conjurar la crisis planetaria en los aspectos ecológicos, económicos y de desarrollo social en contraposición a la retórica del crecimiento y competencia desmedida. De esta manera, declaro formalmente instalado este encuentro académico y deseo para ustedes un buen resto de día y los mejores augurios por el buen suceso de este encuentro y de este foro académico. Muchas gracias. Gracias, señor rector, por sus palabras. Invitamos ahora a la profesora María Teresa Chelula Rale a hacer uso de la palabra. Gracias, Juan Miguel. Señor rector, colegas, estudiantes, buenos días. Agradezco el Departamento de Derecho Romano y el Centro de Estudios sobre Genética y Derecho por la invitación a participar en este segmento introductivo en este simposio. como profesora de Derecho Civil y docente del Departamento de Derecho Civil y docente de Derecho Romano celebro esta iniciativa que nos convoca a una reflexión realmente colaborativa e interdisciplinaria. Quisiera empezar citando a Jean-Jacques Rousseau en el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres publicado en 1755. Cito El primero a quien habiendo cercado un terreno se le ocurrió decir esto es mío y encontró gente tan simple como para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil que de crímenes de guerras de muertes que de miserias y horrores habría ahorrado al género humano aquel que arrancando las estacas o llenando la fosa hubiera gritado a sus semejantes cuidaos de escuchar a este impostor estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie esta polémica afirmación se ubica en el contexto de un discurso sobre la civilización que las filosofías del siglo XVII habían celebrado como superación de las miserias y la violencia del estado de naturaleza mediante las leyes y el gobierno de un soberano dando la vuelta a los argumentos evolucionistas de antropólogos pesimistas a los Hobbes Rousseau sostiene que el derecho en particular el derecho de propiedad es una necesidad desconocida en el estado de naturaleza y en cambio se requiere en el estado de civilización para prevenir o reprimir los efectos nefastos de la desbordada multiplicación de los apetitos y de las pasiones que encuentran terreno fértil precisamente en la artificialidad de las condiciones de vida de la sociedad civilizada un hombre natural ni malo ni bueno comprende solamente la necesidad inmediata no codice a lo ajeno y no es proclive a la violencia y a la agresión la protección de la propiedad hace necesarias las leyes y el estado que las produce y vigila sobre su cumplimiento la visión de un estado natural de los hombres donde los recursos son comunes había quedado plasmada en la noción romana del derecho privado tripartito desarrollada por los juristas de la época de los severos en un imperio multietnico de distintos derechos y costumbres y permanecía en el concepto de las redes comunes comunes a todos por derecho natural el aire el agua corriente el mar las costas del mar marciano digesto 1821 el régimen de las aguas en derecho romano oscila entre carácter común y público de los ríos superado por normalizaciones positivistas en la época de Ulpiano y en el derecho justinianeo el anticonformista Laveón había defendido la aplicación en vía útil a los ríos no navegables del interdicto nequidim flumine público fiat para que cualquier ciudadano interesado pudiese emprender con la autorización del pretor la tarea de quitar demoler limpiar o restablecer en su primer estado el río y sus riberas para impedir que el caos se secara o que quedara represada la corriente con un propósito que sólo podía ser de protección del medio ambiente y obviamente no de remoción de obstáculos a la navegación comercial opinión de romanista italiano Di Porto El bien común había sido descrito por Cicerón con unas hermosas palabras haciendo énfasis en la comunio la comunio utilitatis La intuición de lo común concepto no propietario ni estatal ni economicista de las cosas es el antídoto contra la tentación patrimonialista e individualista del derecho privado Nos sorprende en un derecho como el romano concebido como ars boni et equi el advertimiento de la necesidad de resguardar algunas res bienes lo pongo con interrogante esenciales para la preservación de la vida respecto a los afanes de capitalización y rentabilidad La misma historia de la propiedad en Occidente pasa por itinerarios tortuosos y difíciles realmente hasta la consagración de un derecho natural o fundamental a la propiedad privada plasmado en las cartas de derecho burguesas del siglo XIX y en las codificaciones no se concibe un claro derecho individual sobre la tierra En la experiencia europea medieval hasta todo el siglo XIX las tierras como lo observa Paolo Grossi aparecen como redes locales y solidarias de derechos y usos en cabeza de distintos agentes y cuerpos sociales no estatales derechos de servidumbre locaciones de largo plazo enfiteosis usos cívicos coexisten con el abstracto titulus proprietatis del señor o del monasterio lo que funcionarios ejecutores del diseño legislativo de reducción del siglo XX en Italia definieron como la anomalía del promiscuo disfrute de las tierras estos arreglos institucionales fueron el producto histórico de la actividad y el protagonismo de cuerpos intermedios comunidades cuya dimensión está en el umbral entre público y privado protagonistas de la historia de los territorios durante todo el antiguo régimen y más allá también el régimen colonial en la América hispana se inclina a combatir el no uso de la tierra teóricamente implícito en las facultades de un propietario exclusivo y absoluto favoreciendo la posesión frente a propiedades meramente nominales o incluso autorizando los jueces de distrito en el proceso de revisión de títulos y reconocimiento de los predios en el siglo XVIII a decidir a favor de ventas y arrendamientos forzosos de las tierras incultas esta fue la postura de las autoridades virreinales conocedoras de la realidad de los territorios americanos incluso en contra de los mismos intereses tributarios de la monarquía católica nos convoca aquí hoy la perspectiva de los comunes vislumbrada desde los años 60 del siglo pasado como alternativa al individualismo y al que Paulo Grossi llama el absolutismo jurídico potenciado y domesticado por el liberalismo económico individualismo y absolutismo jurídico han representado la modernidad diseñando el rostro de la sociedad determinando procesos condicionando incluso la episteme como investigadora pues y profesora de derecho celebro esta iniciativa del departamento del derecho romano del centro de estudio sobre genética y derecho por poner a dialogar especialistas en distintas ramas del derecho y de otras disciplinas sociales se trata de una perspectiva vigorizante esta de los commons de reacción ante las repercusiones y el manejo público o privado de los productos de avances médicos biotécnicos tecnológicos ante los efectos de nuevas formas de producción y consumo ante el encrudecimiento de formas neocapitalistas de explotación de recursos naturales la idea de los comunes y las experiencias relacionadas con ella suponen una desarticulación de paradigmas de la modernidad jurídica del concepto económico de valor de las mismas concepciones de la historia del tiempo el reconocimiento de fundamentos biológicos de la identidad la conciencia de la interconectividad entre sistemas la apertura a ideas transgeneracionales de pertenencia y comunidad más allá de estados y naciones la diversidad de arreglos institucionales en los que se apoyan nuevas experiencias no estatales de gestión de recursos o experiencias participadas de producción de conocimiento la idea de una responsabilidad simétrica en el aprovechamiento de recursos desafían los tótems de la modernidad jurídica el monopolio normativo uniforme del estado el derecho subjetivo la necesidad de planificación y el compromiso de custodia de los recursos comunes impuesta por la idea de un planeta que se ha recibido podríamos decir que en fideicomiso y no a título de dominio rompe necesariamente con el cortoplacismo dictado por los modelos económicos dominantes nuevos derechos en particular se muestran como oportunidad para una regeneración de la sociedad toda inclusión de nuevos ítems en el discurso sobre comunes genera una nueva esperanza de justicia significando la reapropiación de recursos de ciudadanía activa y la superación de la subordinación a agencias heterodirigidas tal vez uno de los resultados más interesantes sea el que encontramos en las reflexiones de Zagrebelsky la valorización de la dimensión del deber ético y jurídico sin el correlativo del derecho y la utilidad deber que la generación actual debe asumir hacia las generaciones futuras ante la ruptura de la unidad de tiempo que la dinámica derecho obligación supone para funcionar correctamente esto en una sociedad que adelanta los beneficios y pospone los costos significativamente Zagrebelsky invoca los tria precepta del derecho romano alterum non ledere sum cuico tribuere y honeste vivere donde el otro implica vivir honestamente no hacerle daño a otro darle a cada quien lo que le corresponde donde el otro incluye a los futuros habitantes de la tierra y donde el desgaste irresponsable de los recursos en el presente no es honeste vivere la idea de valor en un nuevo sentido pienso a los estudios de Mariana Melania Mazzucato me impone decir algo sobre lo que nos reúne hoy nuestra labor como constructores de ideas y conocimiento nos convoca a la ciencia la ciencia es un bien común no la ciencia expeditiva corporativa narcisista de la homologación de lenguajes y formatos de las mediciones oficiales que se convierte en renta parasitaria oficialista la que produce defensores de jerarquías del saber o productores seriales de filosofías podríamos decir parafraseando un poco a Hipólitén más bien la ciencia como proceso de construcción y comunicación de beneficios proceso común en común de construcción y comunicación de beneficios materiales e inmateriales proyecto cultural y civil para la sociedad que ambiciona producir valor mediante la calidad de la convivencia y la participación en las decisiones sobre lo común se necesita que la comunidad académica se reapropie de la labor científica en la independencia y la colaboración para detener la recesión del conocimiento el programa de hoy y de mañana con la apertura del pensamiento y el discurso a la reflexión transversal entre teoría económica derecho historia filosofía promete cumplir con este cometido muchas gracias agradecemos sus palabras profesora agotada la apertura del evento es para nosotros un honor presentar al profesor Beethoven Herrera quien realizará la primera ponencia magistral del día llamada los bienes públicos y la crisis subprime en la pandemia el profesor Herrera es economista de la Universidad Nacional de Colombia y filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana cuenta con un PhD en economía del Instituto de Estudios Políticos de París y un postdoctorado en la Universidad de Colombia es también columnista habitual del diario Portafolio en 2009 fue galardonado como el mejor profesor universitario del país y fue presidente y vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas sin más dilación le pedimos al profesor Herrera hacer uso de la palabra buenos días para todos ¿está viendo mi presentación Jorge? ¿se ve? ¿la que proyecto yo? Jorge, me están viendo un saludo para todos los amigos invitados internacionales y los colegas colombianos al departamento de los derechos de la economía y agradecimiento por la invitación he querido destacar el pensamiento de Elinor Ostrom a quien se han referido ya la colega italiana y el rector y asimismo destacar el pensamiento del Nobel de Economía Francés Jean Tirol porque mientras Ostrom se refiere a los recursos el agua la pesca la madera Tirol enfatiza el tema de los bienes comunes en el campo de los datos que es el tema que espero tocar en esta presentación se concebían como bienes públicos tradicionalmente infraestructura portuaria carreteable telecomunicaciones energía usualmente manejadas por empresas públicas se discutía después si se privatizaban si bastaba que el Estado lo regulara como dice Stiglitz y se llegó a una forma de iniciativas mixtas público-privadas para hacer obras públicas y sin que eso estuviera resuelto cabalmente porque hay graves reservos por ejemplo en infraestructura en Colombia la empresa Siemens la alemana tuvo que irse a Bogotá porque hacía los motores en Bogotá y no había una forma de llevarlos a los puertos sin que eso estuviera resuelto han aparecido otros temas de preocupación la salud en la pandemia tuvimos que enfrentar una pandemia con salud precaria sobre todo por la forma de vinculación de los médicos enfermeras y anestesistas muy precaria la virtualidad nos encontró urgidos de usar la virtualidad pero en Colombia en pueblos y provincias medio país no tiene virtualidad y el programa para conectarlos fue objeto de corrupción y se perdió tenemos graves formas de seguridad y necesidad de modernizar el sistema judicial y carcelario para ser más eficiente la justicia enfrenta una gravísima mora y estos servicios sociales que no son ya el puerto o la telefonía o la energía son condiciones de vida de dignidad de la vida tienen grandes retas por resolver y no hemos logrado enfrentarlos ¿qué es lo que pasa ahora? que aparecen unas categorías nuevas bienes comunes y entonces el acceso a la conectividad el derecho al acceso a internet gratuito por ejemplo pagamos por el software de Word o el PowerPoint o Excel pero el lenguaje no puede comprarse no hay que pagar por el lenguaje estamos pagando por el lenguaje porque está registrado y patentado el empleo no puede ser un empleo tan precario que la gente no pueda fondear una pensión o acceder a salud o organizarse sindicalmente tenemos tales rezagos en comunicaciones que hay economías como la nuestra muy mediterránea donde el centro principal de producción que es Bogotá estamos llenos de los puertos el acceso no es fácil todavía y Odebrecht se encargó de que la corrupción permeara sus proyectos y voy a referirme ahora al tema de manejo de las estadísticas la OCDE de la que Colombia es miembro hace seis años ha propuesto que la entidad que maneja las estadísticas nuestras que es el DANE tenga el estatus de entidad autónoma del Estado como lo dice el Banco Central el Banco de la República hasta hoy no lo es y ya veré más adelante casos en los cuales eso ha creado problemas de credibilidad y confianza en los datos dice Ostrom y bien lo refirió el rector Hernando Parra que si las empresas les permite que ellas manejen toda la actividad económica van a privilegiar la utilidad son para eso son empresas como dijera Milton Friedman su negocio es ganar plata aún si contaminan aún si arrojan mercurio al río o carbono al aire aún si tardan bosques sin reforestar aún si envían productos en empaques plásticos o aún si por ejemplo emplean trabajo de niños o pagan menos a la mujer la empresa ha demostrado que liberada a su libre disposición nos lleva a una economía de deforestación de calentamiento que nadie puede hoy en día desconocer en el lado opuesto están las teorías que pensaban que el Estado podía o ser propietario planificar la economía toda proveer los servicios producir todos los bienes y fijar los precios los aranceles a tasa de interés quienes ven la película la muerte de un gurócrata del gran director cubano Tomás Gutiérrez Alea van a encontrar cuánto cuesta en Cuba que un ataúd le llegue para enterrar un muerto y lo hace un director de cine y ya murió miembro del Partido Comunista de Cuba que la empresa no garantiza sostenibilidad está demostrado que el Estado no garantiza eficiencia está demostrado lo que Ostromás es decir que la comunidad vigilando regulando puede proteger mejor sus propios recursos naturales cuando decimos que hay bienes comunes nuevos los datos la información la data o la conectividad no podemos entender que los bienes comunes anteriores ya se resolvieron vean este caso amigos invitados internacionales Colombia tiene un millón cien mil kilómetros cuadrados y tiene dos océanos Caribe y Pacífico y tiene Amazonía y tiene Orinoquia y tiene todos los precios térmicos podría producir trigo arriba arroz y algodón abajo y la mitad plátano fríjole y maíz pero importa los alimentos importar en 90 toneladas 500 mil o importa 15 millones pero los precios rurales el 54.3% carecen de título de propiedad yo pregunto oyendo a los textos de derecho romano y de que se hallaron sobre Francia esas tierras porque carecen de título si quien las explota las compró tendría su título ¿por qué no lo tiene? posiblemente porque ocupó un baldío público el Estado pero debía registrarlo en Colombia no es ningún misterio decir que había expulsión campesina de sus tierras pero si esa tierra no se legaliza no se formaliza jurídicamente no adquiere un título de propiedad no solo no tributa tampoco accede a crédito bancario en el empleo formal y es medio país o más grave todavía si solo el 5% del territorio tiene el avalúo del catastro actualizado 66% no están actualizados y el 28% no tiene ningún tipo de catastro yo pregunto los municipios viven del impuesto predial que se genera a partir del avalúo catastral ¿por qué estos predios no tienen su avalúo actualizado? ¿por qué semejante rezago? ya hay drones para hacerlo de modo aéreo ya hay informática hay cartografía ¿o es que el no hacerlo no corresponde a un problema técnico sino de decisión política de que el avalúo no esté actualizado para no tributar sobre eso? esta es una pregunta que queda abierta vean este caso me refería atrás la OCDE nos ha recomendado 215 cosas para la membresía nuestra una es esta que el Departamento de Estadística Nacional llamado el DANE no sea parte del gobierno una funcionaria llamada María Vivian Barguil entregó información a un amigo de ella de la Bolsa de Valores año 2003 para que ese amigo hiciera negocios financieros conociendo el dato de inflación antes que el resto de corredores bursátiles obviamente hubo una filtración de información indebida que afectó a los demás competidores ella fue procesada y fue por esta presa fue por esta presa como diría Stiglitz en su obra monumental con la que ganó el Nobel de Economía hay asimetría de información esa operadora bursátil tuvo la información que los demás no tenían el presidente Duque estuvo en Europa la semana de febrero e informó en París que el dato del PIB de Colombia iba a ser 10.2% y lo hizo antes que el director del DANE hiciera el anuncio público hubo muchas protestas al final el dato del DANE fue cercano pero diferente por unas pocas décimas pero se cuestionó si es función del ejecutivo informar una cifra que la entidad estadística aún no ha producido oficialmente porque las cifras estadísticas son un bien público influyen en la decisión del empresariado influyen para negociar el salario influyen para vender los activos en la bolsa y deben ser manejados por un ente riguroso objetivo y autónomo este señor Bustamante Jorge Bustamante era director del DANE el gobierno negociaba proceso de paz y entendió que era importante hacer un censo agropecuario que la guerrilla exigía como condición para avanzar la negociación pero había poco tiempo era hacerlo contra el tiempo y el señor Bustamante respondió que no era posible hacerlo el subdirector Juan Carlos Guataquí lo apoyó diciendo que no era posible y dijeron al presidente adelantar el operativo estadístico del tercer censo agropecuario en el semestre de 2014 era inapropiado los iban a obligar los iban a forzar para facilitar la negociación ellos renunciaron ¿qué pasó? se hizo el censo agropecuario yo lo conocí fui al DANE y pregunté ¿por qué razón los predios no tienen título? el censo volvió a preguntar eso la pregunta medular de una política pública ¿por qué no tienen título? para proceder a formalizarlos y me respondieron esa pregunta no se hizo ¿por qué no se hizo? había generado relación política entonces se hace un censo con una insuficiencia estadística muy severa porque el ejecutivo requería ese censo para una negociación aunque la entidad estadística concluyera que era inapropiado hacerlo en ese momento es un ejemplo de manejo de data de data pública está más cercano de la teoría de Tirol el manejo de los datos fue muy bien público y a eso se refirió poco la Nobel Ostrom cuyo mérito por ser la primera mujer que ganó de economía es inmenso pero además sus experiencias en Filipinas en Nepal son muy valiosas hay que decir que estuvo en Colombia en la Cuesta Pacífica con el colega Juan Camilo Cárdenas de los Andes quien fue su alumno en el doctorado hablemos un poco de la de las plataformas y conectividad ha habido multas muy severas a Google por ejemplo por favorecer a la publicidad de sus firmas adherentes para ella de modo que al orientar las búsquedas hacia sus amigos afecta al resto de oferentes Google acordó un trato preferencial a las tecnologías propuestas por una marca determinada que era parte de su conglomerado y fue multada por nueve millones de euros por no haber avisado el plazo de adquisición en la plataforma de imágenes todos hemos visto en Netflix el documental Inside Job si alguien no lo ha visto lo recomiendo vivamente allá aparece claramente que una mujer experta de la campaña de Trump declara que le vendieron a Cambridge Analytica los perfiles de 50 millones de usuarios sin permiso del usuario le entregaron el perfil mío a una firma inglesa Facebook nunca dice que hubo venta aunque se pagó habla de monetización de datos fue una venta simple y llanamente una venta monetizar datos pues pagaron por los datos y usando el Big Data del me gusta me gusta me gusta ubicar un grupo de indecisos con propensión a la xenofobia contra los inmigrantes y lo aplicaron en la decisión de Trump y en el Brexit hoy todos coincidimos creo yo que el Brexit fue una decisión muy arriesgada para Inglaterra le ha traído graves problemas portuarios el tema de la aduana en Irlanda del Norte los temas de la frontera en el mar los temas de la migración sin embargo se aplicó se logró la aprobación porque usando el Big Data y los perfiles que Facebook le vendió abusivamente lograron sesgar la votación hoy está demostrado que votaron a favor del Brexit gente de mayor edad que vivía en pueblos en el campo que no hablaba sino solamente inglés y habían viajado poco los jóvenes que han viajado más eran bilingües y vivían en ciudades votaron ser europeos y perdieron porque la Big Data sesgó la información igual que logró la victoria de Trump no sé si alguien piensa que fue conveniente para Estados Unidos elegir a este señor pero se eligió usando los datos que Facebook vendió sin consulta con su dueño lo cual no debe ocurrir Microsoft ustedes son todos muy jóvenes quizás no conocieron Netscape Netscape era un navegador que fue anulado por Microsoft hace 30 años a partir de prácticas no competitivas por lo cual ha sido investigada Microsoft minó la competencia justa dijo el ente regulador además ha sido multado en Bruselas porque su navegador Windows su navegador Explorer tiene privilegios el hecho de que a uno le dan un computador y le den preinstalado preinstalado el Windows pues obviamente explica que hoy en día 95% del software lo tenga Windows y solamente 5% sea software libre de Linux Europa le ha pedido a Meta la nueva denominación de Facebook que no transfiera datos de los europeos hacia California Meta o sea Facebook transfiere los perfiles de todos los europeos que navegan por su plataforma los transfiere a California para hacerle la big data a esas cifras pues bien Europa le ha prohibido eso y Meta amenazado entonces con irse de Europa pero hay que hacer severas contra el abuso de Facebook contra la privacidad de las personas y el estímulo a las políticas xenófobas violentas y sobre todo a estimular a la gente que esté en controversia porque así navega más y Facebook tiene más utilidades Postrón como lo ha dicho el señor rector reconoció que había una sobreexplotación de recursos y mostró su desacuerdo con la presunción de que el gobierno central o la propiedad privada únicas dos opciones para enfrentar el problema o la empresa privada sola o el gobierno solo y mostró que si los usuarios utilizan los recursos naturales de forma conjunta establecen reglas sobre cómo ser cuidados para que sean sostenibles y sus ejemplos en pesca y en manejo de agua fueron emblemáticos ella por supuesto se alejó del fundamentalismo y mantuvo una justa equidistancia entre mercado y Estado con experiencias muy valiosas destacando el autogobierno de las comunidades como más eficiente para evitar el desbordado uso de recursos y su sobreexplotación no hay nadie mejor para gestionar que los propios implicados dice Ostrom si hay comunicación eficiente por supuesto para ello Ostrom destaca la importancia del capital social la confianza la reciprocidad las redes la participación que permitan que haya un uso común del recurso y así sea más eficiente además por supuesto la tecnología es relevante para poder tener el manejo de bienes como el agua el riego y controlar el cambio climático no sé si ya vieron ustedes en Netflix el documental descenso de Boeing que muestra como la fusión de McDonnell Douglas con Boeing condujo a que McDonnell que era menos tecnológica quedara al mando ejecutivo y Boeing que tenía más tradición de seguridad quedó subordinada entonces se impuso el criterio de privilegiar la rentabilidad privilegiar las finanzas fueron a la bolsa y se cayeron dos aviones uno en Somalia otro en Indonesia se acaba de caer en China la semana pasada un avión de los mismos el 737 que se adecuó para competirle al Airbus 320 pero parece que esta caída mortal de este avión aún no se ha explicado pasó de 8.000 metros a 2.000 en 2 minutos y en 20 segundos de 2.000 a 900 metros y se mataron los dos ese es el documental de Netflix yo quisiera dejar unos minutos a referirme al tema financiero las bancas son muy necesarias para el desarrollo la banca capta ahorro y alimenta el desarrollo a través de los créditos pero la banca debe estar asegurando a los usuarios sus recursos por ejemplo no puede haber el caso de Madoff en Estados Unidos un actor extra bancario le decimos en Colombia pirámides los famosos esquemas Ponzi del señor italiano Ponzi que hace que la gente coloque su plata fuera del banco buscando una alta rentabilidad y cuando se explota la pirámide pues no hay quien responda el señor Madoff lo hizo a la luz de todo el mundo y lo hizo en la cara de Wall Street y grandes empresarios le dieron su dinero llamado murió en la cárcel de cáncer pero lo hizo en Wall Street a los ojos de todos sin que nadie se lo impidiera ¿qué ocurre? que la banca norteamericana tuvo el abuso antes del 29 de tomar ahorros para hacer banca de inversión y llegó a la gran depresión la ley de las estigas del 31 prohibió eso y por 60 años más de 60 años hasta el 99 no hubo ciclos no hubo burbujas no hubo explosiones no hubo quiebras bancarias y llegó el gobierno de Clinton asesorado por Lawrence Summers y eliminó la ley de las estigas y en muy pocos años en solo 8 años aparecieron la burbuja hipotecaria tan severa que hubo quiebras bancarias y 12 millones quedaron sin viviendas ¿cómo operó eso? de un modo increíble a gente sin ingresos a gente sin trabajo a gente sin activos llamados los ninjas en economía prestaban uno pensaría que es una decisión riesgosa y que por ejemplo esa empresa no se va a poder cobrar entonces uno preguntaría ¿con qué lógica le han prestado alguien que no puede pagar? es que el banco no pensaba cobrar la hipoteca el banco la recibía la creaba la hipoteca quiero decir el operador cobraba una comisión porque era la hipoteca y el banco la empaquetaba en un derivado financiero hipotecas buenas con malas y las transfería invito a ver en 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 la película está en Youtube The Big Short el gran escape o la otra Margin Call pero sobre todo el documental Inside Job ganador del Oscar del 2011 mostrando como el negocio de las que harán hipotecas no cobrables cobrar comisión por hacer esa hipoteca empaquetar y transferirla y pasarle el riesgo a otro yo pregunto ¿dónde estaba el ente regulador? ¿quién no se dio cuenta de semejante barbaridad? porque al final cuando esto explotó el presidente Bush dijo que iba saliendo del gobierno y le pidió al Congreso permiso para que le entregaran 700 mil millones de dólares se los entregaron llegó Obama y pidió 800 mil millones se los entregaron con ese billón y medio de dólares hicieron el rescate de los bancos ¿qué fue? entregarle a los bancos la plata para cubrir sus pasivos y en lugar de sanear la cartera los banqueros se pagaron su bono y es que por el buen desempeño eso está documentado alguien proponía que el gobierno pagaba la hipoteca de los ciudadanos el ciudadano quedaba con su casa y el banco recibía la plata igual pero no se impuso la teoría de darle plata al banco y que el mercado hiciera el resto mucha gente perdió sus viviendas eso pasó a la luz de todo el mundo llegó Obama hizo la ley Dodd-Frank y muy prontamente Trump le quitó los dientes a la ley Dodd-Frank eso para decir que el ahorro es un bien público como los datos y ocurre que el Estado cree cautelarlo no siempre lo vigila dar un ejemplo en Colombia se llama libranza el método por el cual una persona un empleado compró una nevera una licuadora y le ordena a su empresario que le descuente plata para pagar la deuda pues en Colombia decidieron clonar esos papeles y de una deuda volver cinco transferirlas financieramente y se armó una burbuja que se explotó engañando a la gente la diferencia entre las tasas de captación tan bajas uno dos tres por ciento durante la pandemia a la cual le pagan el ahorro al ciudadano y los veinticinco veintiocho treinta que le cobran por su crédito es abrumadora abrumadora ese margen de intermediación es absurdo y conduce aquí en Colombia hay medio país que recibe dos comidas al día según el DANE pero los bancos ganaron trece millones al año pasado y eso no puede seguir hacen sostenible la economía con una gran ante el banco central colombiano como el banco norteamericano FED decidió hacer cosas como estas obvias bajar los encajes bancarios para soltar liquidez eso está bien comprar de los ciudadanos particulares títulos los títulos bancarios certificados a término eso está bien los que hicieron que en Colombia lo que se liberó de la banca fueron nueve millones de pesos pero las empresas pequeñas y medianas pymes que llamamos que generan noventa por ciento del empleo se quejan de que a ellas no les llegó el crédito entonces ¿dónde está? en las grandes el ahorro es necesario para que la economía pueda funcionar este ejemplo está totalmente documentado y fue necesario por ejemplo impulsar una gran campaña en Colombia para que las facturas que las pequeñas pymes tienen porque le han vendido un producto a las grandes plataformas Carrefour para decir un nombre cualquiera Jumbo Chilena le pagaban a la pequeña pyme a ciento ochenta días a ciento veinte días cuando para la pyme eso es el líquido de su subsistencia el 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 lubricante de su actividad para la gran plataforma eso no es sensible pues no le pagaban sino a seis meses fue necesaria una ley para que le prestaran bueno le pagarán a cuarenta y cinco días un mes y medio esos ejemplos estoy dando de escaso crédito a las pymes de pago tardío sus facturas de amplia brecha entre la parte de captación y colocación es para decir que el ahorro es un bien público y así como Austin se enfatiza en el agua y en la pesca y Tirol en los datos y su transparencia tengo que decir hay que avanzar para que bienes como el ahorro como el crédito esté disponible esté accesible por ejemplo a los amigos italianos que me saludo con afecto decirles hay un banco en Colombia para los estudiantes llama ICT Instituto de Crédito en el Exterior para estudiantes en el Exterior ustedes pueden creer que al estudiante que va a usar crédito porque es pobre le aplica intereses sobre intereses no se llama eso anatrocismo en derecho es absurdo que usted tenga que pagar endeudándose pero aparte de eso pagando intereses sobre intereses y así funciona hasta ahora déjenme cerrar esta intervención agradeciendo altamente al colega Jorge Castellanos Jorge Colmenares por su amable invitación diciendo lo siguiente nuestra amiga invitada italiana se refirió a su paisana María Ramazucato María Ramazucato probó hace ya seis años que todos los dispositivos que se emplean en ese teléfono iPhone el localizador GPS por ejemplo para poner otros son fabricados por fueron inventados o descubiertos por proyectos públicos la armada americana el ejército americano la aviación americana porque ustedes todos recuerdan que en el año 62 un avión espía americano el U-2 encontró cohetes soviéticos en Cuba Kennedy rodeó la isla y dijo lo sacan yo invado la isla y se retiraron los soviéticos sus cohetes de Cuba y los americanos sus cohetes de Turquía que se apuntaban a Moscú pero Estados Unidos entendió que estaba vulnerable de hecho había satélites rusos en el espacio con monautas como Yagarin y Terescova la perra laica todo esto y se propusieron una estrategia de protección de una plataforma una autopista de información que es el HTTP el High Text Transfer Protocol que es el nombre técnico de internet ¿para qué? para enviar información de cabo cañabal a Houston o a California ese invento hace posible que YouTube y que Facebook y que Twitter y que Hotmail y que Yahoo funcione ni exista pero es un invento hecho con impuestos públicos y todo la información tiene su mayoría de componentes fueron productos de proyectos de investigación liderados por los gobiernos y pagados por los estados eso es lo que muestra Mazzucato es falsa la teoría neoliberal que dice que los estados no pueden innovar y no pueden aportar y traza su prioridad el estado como generador de valor en su libro Estado Emprendedor muestra como todos los inventos se hicieron con plata pública en el libro segundo de ella llamado El valor de las cosas retoma que hay actividades de trabajo que generan valor eso lo dijo Adam Smith que hay otros que no producen y se apropian valor de otros eso lo dijo Ricardo con la venta del suelo que hay gente a la cual le quitan su trabajo y no se lo pagan se lo dijo lo que no había dicho nadie y lo dice Mazzucato es que hay actividades que destruyen valor una finanza abusiva y usurera destruye valor porque se queda con la tierra del campesino o con la fábrica del empresario si no paga la deuda que está contratada a tasas usurarias eso es novedoso Mazzucato en su libro El valor de las cosas y por último acaba de publicar su libro Mission Economy mostrando como cuando Kennedy decide ir a la luna dice ella no sabe cómo iban a hacerlo no sabe cómo iban a hacerlo entonces se embarcan en eso y yo estaba en Estados Unidos mi doctorado en Colombia o sea gente que dice que no que no hubo viaje a la luna que eso es mentira yo no sé si voy a dejar o no si la bandera ondeaba o no ondeaba si allá no hay ahí no lo sé lo que sí sé es que esta cámara que usa mi teléfono según Mazzucato se diseñó para ese viaje y muchas cosas más por esa razón la conclusión de Mazzucato es muy promisoria y es tiene que haber una sinergia entre Estado y empresa privada que permita que el Estado asuma la regulación para que no haya contaminación para que los medicamentos sean de buena calidad para proteger a los débiles y la empresa se encargue de ser responsable en el uso de los recursos para poder avanzar yo quiero cerrar esta intervención saludando la iniciativa que ha hecho el Departamento de Derecho Romano y Bioética deseando una grata estancia a todos los amigos que han venido a visitarnos y diciendo una sola cosa la cumple de Glasgow del año pasado al final demostró confirmó que estamos ante un severo reto existencial por el cambio climático anuncios que informaron que hay un descansenamiento de glaciares en la Antártida gravísimo gravísimo yo vivo en Santa Marta en la cuesta caribe colombiana y paso con frecuencia de Santa Marta a Barranquilla los manglares viven del cambio de aguas entre el agua dulce y el agua salada ustedes pueden creer que los ingenieros que hicieron la vida que comunica Santa Marta con Barranquilla cerraron el cambio de aguas impidieron el cambio de aguas y entonces tenemos los manglares muertos Colombia tiene mucho sol sol trópico mucho viento en la costa caribe sin embargo la energía eólica apenas ahora comienza a desarrollarse y la solar también déjenme despedirme con este ejemplo recibí en Tanzania este pequeño regalo del hotel no es un regalo fue un elemento del hotel que es una pequeña lámpara solar cuya fotocelda se carga de día y alumbra de noche y el sol es gratuito en cada casa en el techo de cada casa debería haber una fotocelda recogiendo la energía solar para convertirla eso se puede hacer si queremos sobrevivir gracias por su atención agradecemos al profesor Beto Buen Herrera por su ponencia magistral y los invitamos a un receso de 15 minutos hasta las 9 y 35 am ahora en que daremos inicio a la instalación de la primera mesa de trabajo del día dentro de esta sesión denominada comunes filosofía economía e historia del derecho gracias gracias buenos días para el descanso en este momento solamente vamos a dar cinco minutitos y damos continuidad entonces al evento vale muchas gracias muy amables tenemos galletas y café afuera por si necesitan bueno gracias gracias Gracias. 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 ¿Me escuchan? Y ahora sí. Muchas gracias, Juan Miguel. Muchas gracias al público y a los profesores asistentes. Bueno, sin más, le doy la palabra al profesor Domenico Durci. Trae una presentación, una ponencia titulada Res Comunes Omnium, Tras Necesitas Económica e Disciplina Jurídica. Les recuerdo que pueden acceder a la traducción simultánea desde la plataforma Zoom del evento. Muchas gracias. Profesor Domenico, la sesión es toda suya. Profesor Durci. En caso de que el profesor Durci se haya ausentado un momento, podríamos continuar con el profesor Pimiento. Sí, perfecto, hagámoslo de una vez. La ponencia del profesor Pimiento se titula Bienes Comunes y Bienes Públicos, oposición o articulación. ¿Y qué es todo? Ok. No lo veo. Es una experiencia nueva la creación de eventos híbridos. Nos tiene ventajas que permiten conectarnos con el mundo, pero tiene sus pequeños inconvenientes. Yo creo que no habría problema en que invirtiéramos el orden por ahora. Con seguridad, el profesor Jorge le puede avisar a Durcy que hemos invertido el orden. ¡Eccomi! ¿Me sentiste? Bienvenido, bienvenido. Scusate, scusate per questo piccolo inconveniente tecnico. Ringrazio l'amico carísimo Jorge Colmenares e tutti i colleghi dell'Externado per aver organizzato questo importante momento di discussione intorno al terribile tema dei beni comuni, che rappresenta l'ulteriore dimostrazione di come l'America Latina costituisca il più importante laboratorio teorico e pratico su questa nozione, al tempo stesso antica e moderna. Non devo ricordare in questa sede, infatti, che sono state alcune costituzioni dei paesi latinoamericani, a riconoscere la più ampia rilevanza giuridica della categoria. E ciò, mi pare, è avvenuto a partire dall'individuazione del nesso tra beni comuni e tutela intergenerazionale dell'ambiente. Tema, come si intuisce, di enorme attualità. Per me è dunque, in primo luogo, un'occasione unica di apprendimento con gli artefici delle più compiute elaborazioni in argomento. Ma voglio anche esprimere la mia gratitudine per avermi dato l'opportunità di intervenire in questo prestigioso Ateneo, la cui fama è nota in tutto il mondo. E per me è motivo di grande onore essere qui oggi con voi. La mia relazione, come emerge sin dal titolo, si focalizzerà sul diritto romano, pur con qualche incursione sul diritto vigente e sul diritto vivente italiano. In particolare, il mio intervento verterà sul tema delle res comune somnium, con un accento posto sul rapporto tra necessità economiche e natura, che è alla base, mi pare, della loro elaborazione. La fascinazione per questa peculiare categoria di res risale agli anni del dottorato di ricerca, periodo tra il 2012 e il 2015, nel quale imperversava ad ogni livello il dibattito sui beni comuni, dalla dimensione filosofica e politica a quella eminentemente giuridica. Quanto a quest'ultima, basti qui ricordare gli importanti interventi giurisprudenziali delle sezioni unite della Cassazione del febbraio 2011 e cosiddette sentenze gemelle, e alle discussioni che hanno visto protagonisti cultori del diritto positivo, mi riferisco in particolare ai civilisti e agli amministrativisti. La Suprema Corte, in particolare, ha utilizzato l'espressione beni comuni, richiamandosi peraltro alle res comune somnium del diritto romano, configurabili come beni strumentalmente collegati alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini, che indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca naturofinalizzazione risultano, sulla base di una compiuta interpretazione dell'intero sistema normativo, funzionali al seguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività. Questa è la nozione scolpita in alcune sentenze della Corte di Cassazione. Il richiamo di questa nozione, peraltro, non giungeva per caso. Del resto, parafrasando un celebre luogo del primo libro del Dererum Natura di Lucrezio, Nilex Nilo. Infatti, è bene ricordare come già nel 2008, nell'ambito dei lavori della Commissione, istituita con decreto del Ministero della Giustizia per la riforma del regime codicistico dei beni e presieduta dal compianto Rodotà, Stefano Rodotà, si giungeva a elaborare una nozione di beni comuni all'interno del disegno di legge che poi non fu mai approvato. Nel dettaglio, per beni comuni dovevano intendersi quelle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona, e sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità che non rientrano stritto senso nella specie dei beni pubblici, poiché sono a titolarità diffusa, potendo appartenere non solo a persone pubbliche, ma anche a privati. Da qui poi venivano elencate alcune tipologie di beni che avevano questa caratterizzazione. In sostanza, l'assenza della definizione normativa di beni comuni non ha impedito che nel nostro ordinamento vivano due nozioni di beni comuni. La prima, quella della Corte di Cassazione, incentrata sugli interessi di tutti i cittadini. La seconda, invece, sembrerebbe porre l'accento sui diritti fondamentali della persona. Il dibattito sui beni comuni, peraltro, ha travalicato i confini dell'Accademia e delle Corti ed era stato posto anche alla base della campagna referendaria del 2011 sull'utilizzo delle risorse idriche che, come si ricorderà, rivendicava per l'acqua la qualificazione di bene comune da cui doveva discendere appunto un peculiare statuto giuridico. Questo fermento di interessi su diversi piani aveva condotto appunto Rodotà a definire il 2011 l'anno dei beni comuni, ma all'interno di questo composito dibattito mancava un'attenzione al diritto romano che, come al solito, si rivela deposito di nozioni che ancora per l'oggi forniscono delle risposte. E infatti appunto la millenaria esperienza giuridica romana aveva elaborato la categoria dell'erescomune somnium, già ricordata dalla professoressa Cellurale, categoria fissata dal giurista Elio Marciano all'interno del suo manuale istituzionale vergato, scritto intorno al periodo di Caracalla, sotto l'impero, sotto il governo di Caracalla. Peraltro la nozione di rescomune somnium fu per lungo tempo ascurata dagli stessi studiosi del diritto romano, probabilmente a partire da un giudizio sprezzante di Theodor Momsen, il quale, in una lettera indirizzata a Vittorio Shaloia, definiva appunto l'erescomune somnium come categoria senza né capo né coda. Data l'autorevolezza della definizione, appunto, per molto tempo non si assegnò alcuna rilevanza alla nozione e appunto le parole di Momsen finirono addirittura nel titolo di uno dei più importanti lavori monografici in argomento, che era il lavoro di Ubaldo Robbe, docente all'Università di Messina, il cui libro si intitolava Res nullius, res nullius in bonis e le rescomune somnium che non hanno né capo né coda. Va per vero sottolineato come fu proprio per opera di un romanista italiano, Giuseppe Branca, che iniziò un'inversione di tendenze e una rivalutazione della categoria. L'autore, infatti, nel 1942 pubblicò un lavoro monografico sulle res extra commercium humani uris, incentrato sulla dogmatica marcianea, di cui si dimostrava la classicità. Il lavoro, sia detto per inciso, valse l'ordinariato a Giuseppe Branca con un eccellente giudizio formulato dai commissari Salvatore Di Marzio, Lauro Chiazzese e Giorgio Lapira, i quali rilevarono come lo studio avesse determinato un cambio di paradigma nell'interpretazione delle rescomune somnium. Su questo solco si sono mossi poi diversi studiosi. Non potendoli menzionare tutti, mi corre l'obbligo di richiamare più recentemente gli iscritti di Mario Fiorentini in argomento. Menzione meritano poi i già ricordati lavori del professore Andrea Di Porto sulle res in uso pubblico, categoria diversa ma contigua alle rescomune somnium, nei quali infatti sono presenti degli spunti valevoli anche in riferimento alle rescomune somnium, con particolare riferimento al profilo della legittimazione ad agire di natura popolare degli interdetti proprio a tutela dell'uso comune di questi beni. Recentemente sono intervenuti nel dibattito altri romanisti come Laura Solidoro, Paola Lambrini, Marco Falcone e Laura Damari. I testi fondamentali, lo ricordava, ripeto, la professoressa Cellurale, sono del giurista Marciano, il quale afferma che mi sono cose comuni di tutti per diritto naturale, cose della collettività, cose di nessuno e cose dei singoli, che sono la gran parte. Egli poi proseguiva affermando che per diritto naturale sono beni comuni di tutti l'aria, l'acqua che scorre, il mare e in ragione del mare i lidi del mare. In primo luogo si è reso necessario chiarire come Marciano distinguesse questa categoria da quella delle res pubbliche, nella quale per il giurista tra le altre rientrano fiumi e porti. Il problema si poneva in quanto nell'elencazione di Marciano riportata nel Digesto non appare la menzione delle res pubbliche, poi però impiegata dal giurista nel prosieguo della sua esposizione. D'altra parte, il testo delle istituzioni di Giustiniano in materia di divisionerum, inequivocabilmente tratto dalle istituzioni di Marciano, reca la categoria delle res pubbliche giusta apposta a quella delle res communes omnium. L'ulteriore domanda a cui si deve rispondere è quella di capire se potesse considerarsi quella marcianea un'elencazione tassativa oppure meramente esemplificativa. Mi è parso di trovare la risposta dall'analisi di un testo tratto sempre dal libro terzo delle istituzioni marcianee, conservato nel Digesto, poco dopo quelli in esame, concernente le res universitatis. Marciano riafferma che rientrano in questa categoria, quella delle res universitatis, appunto teatri, stadi e altri simili, similia. Proprio quest'ultima precisazione rende evidente come il giurista in questo caso stesse descrivendo un elenco aperto, laddove ciò non emerge affatto con riferimento alle res communes omnium. Proprio l'attenzione terminologica dello scriptor iuris, mi pare, consenta di rilevare come nel caso delle res communes omnium si trattasse quindi di un elenco chiuso e tassativo, il che peraltro si mostra conforme alla peculiare natura di Sippatti Beli. Si è poi notato come la categoria fosse spesso impiegata dagli imperatori per dirimere controversie tra pescatori e proprietari di ville litoranee. Leggiamo sia in Ulpiano sia in Marciano che sepissime, spessissimo, intervennero rescritti imperiali che ricorrevano alla nozione di res communes omnium per impedire ai proprietari di ville litoranee di proibire l'accesso a Lido per Scopi di Pesca. Tutto ciò pone in rilievo dunque come la categoria delle res communes omnium fosse una ben determinata portata pratica, ben lungi dunque dall'essere, come pure si è sostenuto, una categoria frutto di influenze filosofiche e priva quindi di rilievo concreto. Dalla lettura dei testi richiamati emerge un profilo ben preciso. A nessuno poteva essere impedita la pesca in mano. Vi è di più. Altrettanto emerge infatti con riferimento alla caccia degli uccelli. Anche in questo caso vi è il ricordo di un riscritto dell'imperatore Antonino Pio che afferma la piena libertà della caccia agli uccelli e peraltro Ulpiano ricollega la natura communis omnium del mare proprio all'occupatio, quindi proprio alla caccia agli uccelli. Se a ciò si aggiunge l'altra res rientrante nella categoria l'acqua profluens si coglie appieno un aspetto centrale. Si trattava di res che la natura di cui il riferimento aius naturale aveva posto a disposizione di tutti gli uomini per consentire loro di approvvigionarsi dei primordiali elementi per la sopravvivenza. Ecco dunque le necessità economiche cui tali beni rispondeva. Merita poi un'ulteriore riflessione il congegno predisposto dai giuristi romani per il perseguimento di questo scopo. Occorre segnalare infatti che dalle fonti emerge come tutto ciò che si trovi su una res communis omnium o all'interno di essa sia una res nullinus, il che evidentemente ne consentiva la libera appropriazione a chi l'avesse materialmente appresa. È appena il caso di segnalare infatti che i pesci in mare erano res nullius così come gli uccelli nell'air e le gemme e i rapilli sui lidi. In ciò determinante era la natura comunis omnium del luogo in cui questi beni si trovavano. Nelle fonti con altrettanta nettezza, in forza del principio dell'accessione, leggiamo che ove un pesce si fosse trovato in una piscina privata sarebbe stato del proprietario della piscina e così le gemme rinvenute su un fondo in proprietà privata. È il momento ora di un culo di età in senso stretto. Infatti il regime appena descritto viene per la prima volta elencato in una commedia di Plauto, in un testo denso di riferimenti giuridici che consente di osservare come lo statuto e lo schema di cui discutevano i giuristi romani di età severiano, assai probabilmente preesisteva alle loro elaborazioni. Si tratta precisamente di un passaggio della Rudens, una commedia che narra di un naufragio in mare e del successivo rinvenimento tra i relitti di uno scrigno pieno di gioielli. Quest'ultimo, per una mera casualità, viene trovato da un pescatore all'interno della sua rete da pesca. Il proprietario della nave rivendica i gioielli affermandone la proprietà. Tuttavia il pescatore, con argomentare capzioso, afferma che nessuno pensa che si possa rivendicare un pesce pescato in mare, che appartiene a colui che lo pesca in quanto il mare è comune di tutti. Per la stessa ragione, afferma il pescatore, nessuno potrebbe rivendicare la proprietà dello scrigno. È di tutta evidenza come il ragionamento si presenti sul rettizio. Il baule, infatti, ha un preciso proprietario e si trova in maniera del tutto casuale in mare. Non si trova in mare perché ve lo ha posto la natura. Al di là di questi aspetti, però, quello che a noi interessa è, da una parte, la precisione nell'impiego della terminologia giuridica da parte di Plauto. Vi sono espressioni come ad serere manum, occupatio, res nullius, ma l'emersione dell'argomento già nel III e II secolo a.C. che, poiché il mare è comune di tutti, i pesci sono appropriabili da chiunque, cioè res nullius, ciò che, come abbiamo visto, affermavano i giuristi attivi tra Adriano e i Severi, tra il II e il III secolo d.C. Ho osservato, peraltro, che la commedia si rivolgeva a un pubblico non di soli giuristi, anzi, a un pubblico che aveva una composizione variegata e, comunque, per realizzare gli scopi suoi propri, cioè suscitare comicità, doveva alludere a nozioni e concetti noti all'uditorio. Diversamente non sarebbe riuscito il gioco dei doppi sensi e delle ambiguità a cui si fonde la carità, la comicità, cui deve e lo scopo fondamentale, evidentemente, di ogni commedia. A luce di tanto, allora, si può avanzare la fondata ipotesi per la quale non solo la categoria dell'eres comune somnium esistesse ben prima dell'elaborazione dei giuristi dell'apoggeo della giurisprudenza romana, ma che essa e le regole cui dava luogo con buona approssimazione erano di natura consuetudinarie e fossero poi state soltanto affinate dai giuristi che ne avevano approntato uno statuto assai preciso. Emerge dunque che sin dall'epoca arcaica la configurazione del mare come res comune somnium avesse l'intento di garantire la libertà di pesca e dunque di soddisfare a questa specifica esigenza economica. Lo schema di cui si è detto, peraltro, appare confermato dal regime delle costruzioni sul lido e sul mare. Queste infatti divengono di colui che le ha edificate, ma i testi dei giuristi pongono in rilievo come si tratti di una peculiare forma di occupazione, essendo questi edifici alla stregua di res nulliuso. In altre parole, per i giuristi e soprattutto per Pomponio, l'atto di edificazione costituiva al tempo stesso l'occupazio della struttura, a mezzo della quale il costruttore ne diveniva proprietario. Ciò è tanto più rilevante in quanto la costruzione non era di derivazione naturale. Alla luce di tanto, peraltro, si coglie come tali res avessero lo scopo di, appunto, tutelare ben precise necessità di tipo economico. Il problema delle costruzioni pone anche il tema della qualificazione delle situazioni giuridiche che sorgevano sulle strutture e sulla superficie su cui poggiava. I diversi testi dei giuristi romani che si occupano del problema, in effetti, forniscono una serie di indizi significativi. In primo luogo, non appare mai un riferimento al dominium ex iu requirizium. Vengono invece utilizzate espressioni come eius fiat, meum fiat ed altre che rinviano a una situazione di fatto non meglio configurata. Inoltre viene più volte puntualizzato come la superficie su cui si era costruito tornava al pristino stato laddove la struttura fosse crollata, a differenza di quanto avvenga su un suolo su cui si sia acquistata la proprietà, la quale ovviamente perdura a prescindere dall'esistenza su di esso di un edificio. Di più, il giurista Pomponio ci informa circa il fatto che a presidio di una siffatta situazione non vi fossero azioni fondate su ius civile e dunque la reivindicazio, ma che si poteva ricorrere alle vie di fatto. Il giurista Cervidio Scevola, riguardo a una casa costruita su Lido, parla di casa posseduta. Ancora il giurista Paolo ci informa che si potesse ricorrere all'interdetto uti possedetis, strumento concesso dal pretore a tutela per l'appunto del possesso. Sembrerebbe pertanto profilarsi una forma possessoria dai tratti peculiari, in quanto, come apprendiamo da Papiniano, si trattava di una forma di possesso che non consentiva neanche poi, che non veniva tutelata neanche a mezzo di una prescrizione longe possessionis, un rimedio processuale che aveva le conseguenze dell'usucapione. Si trattava quindi di un possesso che non sfociava mai in proprietà. La ragione di tutto ciò si coglie, ancora una volta, a mio modo di vedere, nella necessità di escludere in assoluto taluno dal godimento di si fatti beni. Proprio sotto il profilo della costruzione poi emerge come lo statuto della categoria sia stato fissato anche attraverso una progressiva differenziazione in seno al res pubblico. La costruzione su un luogo pubblico era impedita, a meno che non fosse stata autorizzata, diversamente da quella sull'Ido, invece, in linea di principio libera. Peraltro, ove consentita, la costruzione su una res pubblica determinava l'onere in capo al costruttore di versare un vectigal periodico all'erario, in quanto la costruzione accedeva al suolo ed era essa stessa res pubblica. Diversamente, l'edificio costruito sull'Ido era di colui che lo aveva costruito, non trovando applicazione il principio dell'accessione, e ciò proprio in quanto non vi era un proprietario del suolo. In sostanza si coglie, come alcuni profili delle res comune somnium, si definiscano per differenziazione da quelle delle res pubbliche. Avendo riguardo ai profili rimediali, mi avvio a concludere, i profili rimediali dalla prospettiva dei terzi, invece, emerge chiaramente che gli strumenti di tutela previsti per le res pubbliche venivano applicati in via analogica per le res comune somnium. Mi riferisco in particolare all'interdetto nequid in loco pubblico facias e all'interdetto, anch'esso già ricordato, relativo alla navigazione dei fiumi, res pubbliche, che veniva esteso alla navigazione in mare, res comunis. In altre parole, in presenza di una medesima razio da tutelare, i giuristi estendevano alle res comune somnium i rimedi previsti per i beni pubblici. Si trattava di strumenti volti a impedire il deterioramento nelle condizioni di utilizzo del lido e del mare. Avevano sia natura proibitoria sia natura restitutoria ed erano a legittimazione popolare, benché si riconoscesse una legittimazione privilegiata a chi avesse in concreto subito un danno dalla costruzione sul lido e sul mare. Agli interdetti si affiancava un ulteriore strumento, l'actio in Uriaru. Non si trattava, a ben vedere, di uno strumento in concorso con gli interdetti, ma di un rimedio da esperire in presenza di una diversa fattispecie. Emerge cioè che, mentre si ricorreva all'interdetti in presenza di una struttura, di una costruzione che avesse determinato l'incommodum, diversamente si ricorreva all'actio in Uriaru, ma a fronte di una condotta umana rivolta contro la persona diretta di impedire l'accesso al mare e al lido. In definitiva, e davvero concludo, dalla lettura dei testi emerge, a mio modo di vedere, che i beni naturali sono di tutti, il che consente a ciascuno di avere il minimo indispensabile per la sopravvivenza. Tuttavia, proprio questa circostanza ha quale ulteriore conseguenza che nessuno possa farne un uso tale da escludere gli altri o anche solo da determinare, da deteriorare le condizioni di utilizzabilità degli altri. In ragione di tanto, su tali beni non può sussistere un diritto di proprietà, ma soltanto forme di appartenenza di fatto, peraltro compatibili con l'usus omnium hominum. In conclusione, dunque, la categoria dell'eres comunes omnium è la forma giuridica creata dai romani per impedire l'abuso sulle risorse naturali e creare una condizione di armonia tra uomo e natura. Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso se ho debordato dai tempi che mi sono stato assegnato. Ancora Buon giorno a tutti e a tutti. Prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, vorrei cercare di capire i 15 minuti che mi hanno detto, mi hanno detto 15 minuti a 20 minuti, quindi spero che sia sulle le 16 minuti. Prima di ringrazio a tutti. Perché, 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 poi, a Jorge, che è il che prima di contattato e a tutto il motivatore del Centro di studiocci Dewittica e Dereotti perché, la verà, la, poi, questo tipo di invitazioni a tutti i administrati non ci non ci arrivano sempre, io credo che è una buona forma di discutere e in buona parte per l'ile Burada, potrezzare la conferenza del professor Durci, in che parte di la discusión sobre los bienes comunes es un tema de bienes públicos, realmente es un tema de relación con los bienes públicos y esa traducción que nos toca hacer entre los comunes entre la propiedad pública, pues justamente va a generar mucho debate, entonces pues agradecer yo me he sentido un ruminista toda la vida la doctora Emilia lo sabe y pues también tengo grandes amigos acá que espero que tengan al menos un buen retorno de las cosas fuertes que diré en los próximos minutos, entonces empecemos a decirlas, creo que esto tengo que prenderlo si no me equivoco y no sé por allá, para allá, para abajo, para arriba ahora sí, ya, salió el bus no, no salió, todavía no salió se quedó en la estación no, ese sí, no, ah, fue, ahí fue ahí fue, o creo que no bueno, listo, entonces vamos ahí como por parte listo, bien, entonces la cuestión de los bienes comunes de las redes comunes pues es un debate grande que ha existido en el derecho del derecho romano su relación con los bienes públicos o con la red pública con la red FISHI pues evidentemente es un asunto en el que yo no me voy a meter pero que los invito a que revisen porque sí genera muchos debates buena parte de la discusión que se tiene alrededor de las cosas comunes tiene que ver justamente con la apropiación por parte del Estado y en buena parte a mi modo de ver o en mi opinión la categoría de cosas comunes realmente no tenía que ver tanto con cosas que no se pudieron digamos que no fueran apropiables sino que no se podían apropiar en ese momento uno se pregunta ustedes se preguntarán el agua el profesor Dulce habla del agua profluens del agua que corre eso nadie se lo puede apropiar sin embargo nos venden una botellita de agua y nos dicen nos intentan decir a nosotros que cuando se vende la botella de agua no se está vendiendo el agua se está vendiendo la botella y se está vendiendo el tratamiento eso es mentira claramente es mentira eso digamos era claro cuando uno podía hacer cuando uno hace cinco siglos pues era imposible que alguien se apropiara de un río porque decir que un río y que el agua se pudiera apropiar parecía totalmente inconcebible con lo jurídico pero hoy esas concepciones y con la evolución del derecho a propiedad yo creo que tenemos que replantear un poco esas categorías pero si bien estamos hablando un poco de lo mismo cuando hablamos de redes comunes o de opinión estamos hablando también de una forma de apropiación de bienes públicos o de relación con los bienes públicos entra o irrumpe una categoría que es de carácter económico entonces uno se tiene que enfrentar a la categoría de bienes públicos en sentido jurídico darle una visión en bienes públicos en sentido económico es decir bienes que no generan rivalidad y no generan exclusión y al tiempo sumarle una nueva categoría que es la de las cosas o de los comunes o los bienes comunes e intentamos encontrarnos dentro de todos esos elementos yo creo que si se requiere como una pequeña visión inicial de aclarar un poco a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cada una de estas categorías entonces lo primero frente a las redes comunes ovnium yo creo que ahí es un tema relativamente sencillo y es decir que pues quien define lo que es jurídicamente apropiado en un ordenamiento jurídico es el propio ordenamiento jurídico quien define qué puede ser propiedad y qué no puede ser propiedad porque finalmente la propiedad es un instrumento económico y jurídico y yo puedo crear adjudicar derechos de propiedad adjudicar derechos de propiedad desde el punto de vista normativo sin que genere mayor digamos debate teórico digamos no tenemos que tenerle miedo a la creación de esos derechos a la supresión de esos derechos cuando se requiera los bienes públicos la propiedad pública el dominio público fueron justamente una respuesta la primera respuesta que se le dio la respuesta más moderna que se le dio al problema de las cosas comunes y por qué pues simplemente era decir esto puede ser de todos de quién es esto podemos esto es de todos bueno y quiénes somos todos no pues todos son unos pensemos en tema minería medio ambiente dónde estamos todos en la minería medio ambiente no pues todos no existe todos es una figura política literaria novelesca en realidad lo que existe son entidades públicas personas de derecho público que son las que gestionan estos intereses el ordenamiento jurídico puede por ejemplo decir que un río es de propiedad del estado que es un bien de uso público y lo hace en nuestra constitución en nuestro código civil en el artículo 677 del código civil dice que un río puede ser de propiedad y puede ser que puede ser de propiedad privada claro que sí lo puede decir y eso de nuevo no debería ni preocuparnos ni asustarnos porque son opciones políticas son opciones jurídicas entonces la primera respuesta a ese problema a esa relación de si podía haber o no podía haber propiedad sobre estos bienes ya de alguna manera fue resuelta por nuestro ordenamiento jurídico también hay un trabajo muy interesante de Mauricio Yu al respecto un tema de la teoría del metro cuadrado y de cómo hablar de quién puede ser el propietario del mar suena, da mucho miedo pues porque nadie puede ser propietario de algo tan inmenso pero que si uno lo reduce a un metro cuadrado pues la propiedad aparece de manera evidente es decir el mar es de y la hora del profesor Durcy es de todos sí, pero si yo voy con un balde y cojo un pedacito de mar ese pedacito de mar no se vuelve apropiable cuando el estado otorga una concesión para una explotación offshore no está ejerciendo derechos de propiedad y esos derechos de propiedad a veces son mucho más fuertes de los que puede tener un particular sobre su casa yo no puedo hacer una fiesta hasta las 10 de la noche en mi casa yo no puedo poner una papelería en mi casa el estado en cambio se puede utilizar el agua para hacer fracking entonces fíjense que la forma en cómo se relaciona la propiedad muchas veces tiene que ver con unas limitaciones más conceptuales que realmente jurídicas la propiedad pública fue la que en algún momento nos ayudó a resolver este problema y simplemente el ordenamiento jurídico reconoció esos derechos de propiedad pública y le dijo señor estado usted va a tener no solamente la superadministración que se decía de esa manera antes sino la propiedad de estos bienes y eso ya está claro en buena parte de los países del mundo que hay una relación de propiedad todavía Chile por ejemplo dice que es resnulius en Italia también hay algunos debates sobre justamente las cosas comunes y me fui para atrás otra vez y digamos que ya al menos en nuestro derecho colombiano ya la cuestión es relativamente clara pero el problema de los bienes comunes más allá de la titularidad o más allá de esa discusión de derecho romano lo que estamos hablando hoy cuando hablamos de derechos comunes realmente nos estamos refiriendo es a un problema de titularidad versus un problema de gestión realmente la discusión de los comunes es más un problema de gestión es más un problema de participación que un problema de titularidad entonces en ese contexto muy rápidamente las preguntas que surgen pues es primero si existe una oposición frente a los bienes públicos y si hablamos de comunes estamos realmente excluyendo la posibilidad de que sean bienes públicos propiedad pública o si hay alguna forma de articular esas dos opciones con una pequeña codita al final sobre el tema de los comunes urbanos que es un tema que yo creo es particularmente complejo y principalmente en Colombia en eso uno lo que dice el doctor lo que dijo el doctor Beto Ben Herrera frente al hecho de que pues somos un país que es particularmente informal en el acceso a la propiedad y que todos los bienes que son de los particulares son del Estado en Colombia todos los bienes están distribuidos en todos los bienes hay un propietario solamente que no siempre es un propietario privado entonces lo primero es la pariente oposición claro el problema con los bienes comunes en sentido moderno y en eso voy a los trabajos de Erick R. Nostrom en sentido moderno tiene que ver más con el digamos la incapacidad que ha tenido la propiedad pública para evitar los problemas de contaminación para evitar los problemas de gestión de determinados recursos naturales y en alguna en la clase que estábamos haciendo hace dos semanas con el profesor Javier la discusión era pues de qué le sirve un río ser bien de uso público quién se imaginaría que o sea en qué medida le sirve un río ser inalienable inembargable ¿quién va a pagar un río? el tema de la prescripción listo pero el problema del río no es que sea inalienable inembargable imprescriptible el problema del río es la ronda hídrica el problema del río es la gestión de los recursos el problema del río es que el agua esté limpia es que pueda digamos discurrir por su cauce entonces el problema es que la propiedad pública se hizo ineficiente las categorías tradicionales de bien de uso público y bienes fiscales se hicieron ineficientes para gestionar determinados bienes de carácter natural ese es el gran problema eso que nos servía en algún momento que nos servía hasta más o menos los años 50 o digamos principios del siglo XX 1920 que empezaron a surgir esas categorías de parques naturales de reservas forestales de monumentos nacionales de centros históricos que empiezan a surgir ahí nos hacen o evidencian que la propiedad no necesariamente es la respuesta o la propiedad pública o el régimen tradicional de la domanialidad pública no es el mecanismo más adecuado para gestionar y proteger esos recursos otra crítica grande que se hace tiene que ver con las tradicionales categorías formales del derecho civil en Colombia tenemos un gran problema con la lógica de la propiedad y por eso es tan difícil articular el concepto de los comunes al derecho colombiano porque para nosotros en Colombia existe un concepto formal de derecho a propiedad y pensamos principalmente en la propiedad inmobiliaria que es la que mayor problema genera en este caso la propiedad inmobiliaria en Colombia uno puede decir lo que uno quiera del título y del modo pero la verdad es que solamente será propietario que aparezca en el folio matrícula inmobiliaria ese es el propietario en Colombia no que es que yo tengo derechos y esos derechos se parecen o no se parecen no importa yo no soy propietario porque en Colombia el propietario es el que formalmente aparece como propietario que haya otra persona que lo utiliza hace 50 años no importa que haya un ocupante no importa el propietario es quien aparece en el folio de matrícula inmobiliaria entonces esa esa rigidez del código civil esa rigidez formal de nuestro sistema jurídico en materia de propiedad hace que surjan unas relaciones sobre la tierra que son yo no llamaría tanto ilegales sino más paralegales informales en el sistema jurídico colombiano el profesor Herrera nos decía hay en Colombia 52% del territorio colombiano no tiene títulos formales eso quiere decir que son baldíos son propiedad del estado colombiano no es que no tengan propietario son propiedad del estado colombiano pero que hay ahí pues hay una cantidad de relaciones jurídicas personas que venden y compran que sienten que están vendiendo la propiedad pero formalmente no lo están haciendo porque no hay acceso a registro no hay acceso a notarías y ahí están ya el sistema jurídico ha cambiado algunas cosas por ejemplo la posibilidad de adjudicar onerosamente es decir casi que de vender baldíos y de generar mecanismos de formalización de la propiedad como los que existen en la ley 2044 pero el derecho civil nuestro derecho de bienes es particularmente formal y rígido lo que entra en evidente contradicción con la idea de los comunes que es básicamente una idea más de uso que de titularidad entonces los mecanismos tradicionales como les decía pues no se ven adaptados para resolver ese problema porque pues nadie se imaginaría decir yo me vuelvo propietario no es un interés volverse propietario de esos bienes sino más bien gestionar su uso lo que evidencia creo yo la teoría de los comunes o la discusión de los comunes es una crisis del estado y una crisis de la regulación estatal básicamente si uno mira este punto frente a como se ha desarrollado el derecho digamos como la idea de la teoría de los comunes encuentra evidentes similitudes con la teoría de los sujetos de derecho uno puede encontrar ciertos paralelos entre la gestión que se busca el tipo de participación que se busca en el marco de los comunes de la que las comunidades quieren cuando se habla de la creación de nuevos sujetos de derecho y reconocimiento de los ríos como sujetos de derecho entonces digamos que el problema funciona en un nivel diferente y a eso voy justamente con la posibilidad de articular estas dos ideas entonces fíjense que la cuestión es que desde el punto de vista del derecho civil y yo creo que en eso la teoría económica pero también la sociología nos puede ayudar mucho es que vemos la propiedad como una figura unidimensional básicamente que funciona en dos dimensiones mejor dicho que yo puedo hacer un cuadrito y es como el folio de matrícula inmobiliaria yo miro un mapa y pongo unos mojones o unos puntos de referencia y esa es la propiedad la propiedad realmente es una figura realmente multidimensional es como un dodecaedro tiene unos aspectos unas facetas que van al derecho privado otras facetas que van al derecho general y tiene una faceta además defensiva pero en muchos casos la titularidad no es lo relevante y por eso la visión que a veces tiene el derecho anglosajón del derecho a propiedad me parece tan interesante en el sistema anglosajón no se ve la propiedad como uso, gozo y disposición y les voy a meter la exclusión que es lo que realmente define la propiedad y por alguna razón nosotros nunca lo miramos sino realmente lo ven como un conjunto de palitos como el bundle of sticks el bundle of rights ¿cierto? que es lo que hace el derecho a propiedad yo lo veo más como yenga entonces yo tengo un edificio y tengo palitos que se van sumando los unos a los otros ¿cuál es el atributo más importante del derecho a propiedad? el que el palito que si saco se cae del edificio ¿listo? para mí eso es la propiedad yo la veo de esa manera ¿por qué? porque la propiedad no es una sola cosa no hay una propiedad privada sino hay un conjunto de regímenes de propiedad que todos tienen en común como decía Estefano Rodotay Pablo Grossi pues es la relación más intensa que puede tener un sujeto de derecho con un bien yo lo veo de esa manera lo que quiere decir que cuando hablamos de propiedad tenemos que también hacer referencia no solamente a la titularidad del bien sino a conflictos y relaciones de uso hay que articular las dos pero tenemos que ser absolutamente conscientes que funcionan en niveles distintos de análisis cuando hablamos de los comunes y decimos eso es de todos realmente lo que estamos diciendo es que desde el punto de vista un río por ejemplo la titularidad es pública y en ese sentido hay unos elementos de bienes de uso público pero que la comunidad tiene unos derechos y tiene una relación con esos bienes y en ese sentido son comunes pero funcionan en niveles distintos de análisis porque no podemos considerar que por el hecho que sean comunes el Estado deja de tener competencia para gestionar regular administrar y tomar las decisiones correspondientes según el interés general que esos bienes vehiculen no sé si estoy siendo claro el punto es que funcionan en niveles diferentes la teoría de los comunes realmente no debe cuestionar la titularidad uno pensaría que sí ¿por qué? porque cuando uno analiza doble de los digamos los documentos o los estudios de Ostrom principalmente y algunos teóricos que van adelante pues cuestionan un poco la idea de que no requiere haber digamos que no se requiere necesariamente la atribución de derechos de propiedad para poder proteger determinados intereses lo que pasa es que en nuestro sistema jurídico la ley reconoce esos derechos de propiedad entonces durante mucho tiempo se dijo por ejemplo que frente a los bienes de uso público dos minutos más frente a los bienes de uso público por ejemplo esto sigue sonando frente a los bienes de uso público no hay propiedad y entonces uno va al 675 el 675 del código civil se llaman bienes del 674 se llaman bienes de la unión cuyo dominio pertenece a la república 669 la propiedad el dominio que se llama también propiedad ahí está la propiedad definida no un derecho de guardia de superintendencia listo no entonces cuando dice por ejemplo todo bien que carece de otro dueño le pertenece al estado ¿quiere decir que no hay dueño? no quiere decir que le pertenece al estado los ríos son bienes de uso público en las determinadas zonas quiere decir que no son de nadie que dicen que son de todos no son del estado ahora como el estado se dio cuenta que no podía gestionar los ríos y que los ríos no importaba si era inalienable inalienable y prescriptible creó una categoría muy importante la de recursos naturales y entonces dijo los ríos son recursos naturales y entonces ya la propiedad privada no se convirtió en una defensa para que yo pudiera hacer lo que quisiera con el humedal que estaba en mi finca el estado le dice no gordito si el humedal está en su finca usted que tiene que hacer usted tiene que cuidar ese humedal porque es un recurso natural es suyo sí es propiedad suya sí pero yo por vía de funciones de la propiedad le voy a limitar el ejercicio de su derecho de propiedad puede ser suyo pero no me importa el estado no tiene que adquirir todos los bienes para protegerlos la categoría de recursos naturales se parece mucho a la categoría a la categoría de los comunes es una forma de regular el contenido del derecho público-privado de propiedad en ese caso porque en el derecho colombiano se atribuyó el derecho de propiedad a esos bienes lo mismo pasa con la ronda hídrica lo mismo pasa con todos los que ustedes se imaginen son recursos naturales y en ese sentido están protegidos la categoría de nuevos sujetos de derechos soy particularmente crítico de esa categoría no me gusta para nada sin embargo pues el hecho de que el estado sea que el río sea un sujeto de derecho quiere decir que no es un recurso natural pues no entonces nos va a tocar que la categoría sujeto de derecho lo que es es una categoría de protección que entra a integrarse dentro de la recurso natural zona de reserva forestal parque natural propiedad pública bien de uso público es decir ya no tenemos un sistema unívoco binario bien de uso público bien fiscal propiedad pública propiedad privada sino que nos toca analizar bajo una lógica más hacia arriba una dimensión nueva empezar a analizar los diferentes usos y los diferentes intereses generales que recaen sobre esos bienes es la forma en que podemos integrar la teoría de las comunes fíjense que la teoría de las comunes para donde nos lleva más a una lógica de participación comunitaria y lo que nos está evidenciando es esa tendencia que dice la comunidad no puede simplemente decir el estado regula los recursos naturales de manera de arriba hacia abajo sino pregúntele a la comunidad ¿cuál es el riesgo? no necesariamente la comunidad puede gestionar de manera adecuada sus recursos ¿por qué? pues porque la comunidad también pensemos en el caso de Río de Trato pues uno diría no, es que claro, esas comunidades que van y contaminan el río se hacen minería en el río no quieren su río eso es mentira realmente el estado no existe en esos lugares y el único mecanismo de subsistencia que podemos tener es hacer algún tipo de minería artesanal de nuevo es un tema de inexistencia del estado y en esto es interesante la discusión en cuanto a que en muchos casos se critica al estado y dice no, aquí deben ser los ciudadanos pero apenas algo malo pasa llaman otra vez al estado señor estado porque no me protege entonces si nos toca integrar los mecanismos de protección y de gestión y también mecanismos que yo llamaría de valorización de estos recursos ¿qué quiere decir esto? pues que cumpla de la mejor manera el propósito social y económico que tienen determinados bienes y simplemente los dejo con hay experiencia que no salió creo que no salieron los dibujitos bueno, les iba a mostrar pero no sé por qué no salen a ver si no hay fotos bueno, había unas fotos de y había dos diapositivas más pero no sé se me desaparecieron en lo que mandé al compañero pero todo bien de del espacio público en Bogotá no sé si ustedes se acuerdan de San Victorino claro el gran problema es que muchas veces esa teoría de que la comunidad quiere mejor sus recursos no necesariamente es adecuada ¿por qué? porque en países como el nuestro pues lo único que hay para poder sobrevivir es la calle lo único que hay para poder sobrevivir es el río y la gente pues de alguna manera pues intenta llegar a esos lugares para poder digamos resolver sus necesidades cuando el estado simplemente no lo hace entonces hay un elemento que probablemente dentro de las teorías comunes no se ha integrado entonces hay lógica de participación que a veces a uno le suena como la del buen salvaje si es importante comentar un escenario de cómo articular las herramientas que el estado tiene para proteger los recursos naturales urbanísticos culturales y poder generar una mejor gestión de esos intereses en cualquier caso yo creo que lo que tenemos que buscar es traducir y no es tan fácil traducir esos conceptos económicos esas teorías que surgen para poder integrarlas dentro de nuestro razonamiento y creo yo que analizarlo desde el punto de vista estatal nos da de pronto unas luces frente a lo que realmente existe no partir de ideas que nunca han existido la protección de los comunes en Colombia al contrario yo creo que hay muchos mecanismos de protección de esos intereses generales pero darles su lugar dentro de nuestro propio ordenamiento jurídico y tal como se ha concebido por nuestro legislador desde hace 150 años muchísimas gracias muchas gracias profesor Pimiento estoy seguro pronostico un ping pong entre las ponencias que continúan y la posición de profesor Pimiento por ahora no digo más le doy la palabra al profesor Rodríguez con su ponencia de la fuerza simbólica de los bienes comunes desde la perspectiva de un civilista adelante gracias buenos días a todas y a todos en primer lugar quiero agradecer a los organizadores del evento al departamento de derecho romano al centro de estudios de genética y derecho por la invitación a participar en este interesante tema rico a veces que genera debate y sobre todo en un evento en el que hay expertos y expertas que conocen el tema mucho mejor que yo en distintas perspectivas como se deriva del título de mi intervención me voy a concentrar en lo que considero es la manera como se ha buscado integrar la idea de los comunes introducir la idea de los comunes en el mundo jurídico y cómo impacta esa idea en el derecho y en particular en el derecho civil patrimonial de bienes para ello voy a compartir tres ideas muy sencillas la primera cómo se ha buscado encajar la idea de bienes comunes en el mundo jurídico y en particular en el plano del derecho civil patrimonial la segunda las principales críticas y dificultades que han sido identificadas respecto a la construcción o delimitación de una categoría jurídica de bienes comunes y la tercera por qué a pesar de esas dificultades de construir la categoría la idea misma de bienes comunes puede tener un impacto simbólico en el mundo jurídico comencemos con la primera idea cómo se ha buscado encajar la idea de bienes comunes en el mundo jurídico que se ha entendido por bienes comunes en el mundo jurídico aquí debo advertir que no voy a entrar a discutir cómo se ha entendido el tema de los comunes en otras disciplinas en particular la economía o la ciencia política porque otros participantes están mucho más calificados para ello y porque el tiempo no me daría para ni siquiera presentarlo superficialmente esto obviamente implica que tampoco puedo desconocer que la construcción de una categoría jurídica de bienes comunes necesariamente trae consigo toda la carga ideológica y política que está detrás de esa idea entonces si queremos encuadrar la idea de los bienes comunes en el mundo jurídico lo primero que tenemos que ver es que estamos frente a una expresión compuesta un sustantivo y un adjetivo primer término sustantivo bienes nos coloca en un género y el adjetivo comunes pretende diferenciar ciertos miembros de ese género a partir de unas cualidades específicas en el derecho civil patrimonial la categoría de bienes nos lleva al terreno de lo que es apropiable como lo decía el profesor Pimiento lo que tiene valor utilidad lo que puede ser explotado económicamente lo que puede ser objeto de intercambio económico lo que puede circular y hacer parte en mayor o menor medida del circuito del mercado es decir nos lleva a la idea de propiedad con todas las consecuencias que ello supone sea propiedad privada o propiedad pública de la otra parte tenemos el adjetivo comunes esto nos indicaría que dentro del género bienes existen algunos de ellos que tendrán un elemento diferencial que como voy a señalar más adelante puede ser entendido y de hecho ha sido entendido de diferentes maneras por ejemplo desde el punto de vista de la titularidad se ha afirmado que esos bienes deberían tener una titularidad colectiva difusa o desde el punto de vista de la gestión de bienes se ha afirmado que esa gestión debería ser igualmente colectiva o otra perspectiva menos radical algunos autores han sostenido que los bienes comunes o el adjetivo común indicaría la posibilidad de que sobre un mismo bien se reconozcan diversos intereses no solo los propios del titular del derecho de dominio sino eventualmente intereses de terceros teniendo esto en mente ahora si veamos a qué apunta la idea de bienes comunes en el mundo jurídico o a qué apuntaría en primer lugar la idea de bienes comunes en el derecho se introduce como una visión alternativa y crítica que busca superar la lógica propietaria como el único eje a partir del cual se analiza la disciplina de los bienes busca agregar un nuevo ángulo de análisis que resalte la dimensión externa a la lógica del mercado que confronte los bienes con los derechos e intereses de otros miembros de la sociedad esa nueva perspectiva propone romper ese elemento de exclusividad que mencionaba el profesor Pimiento y que es tan característico del derecho de propiedad menos tradicionalmente entendido y así sacar a flote el aspecto o carácter relacional de los bienes en el sentido de que las relaciones entre las personas están intermediadas por esos bienes pero también las relaciones con la naturaleza unas relaciones que además trascienden el tiempo y las generaciones es bien sabio por todos que la estructura monolítica de la construcción moderna de propiedad justificada en su momento histórico llevó a ensombrecer y a ocultar la riqueza de situaciones poderes prerrogativas pero también cargas deberes obligaciones que nacían de esa relación propietaria era el espíritu de la época la modernidad se construyó sobre unos pilares en donde prevalecía esa énfasis esa acentuación del individualismo que tuvo como consecuencia la marginalización de la dimensión colectiva relacional solidaria de los bienes y de los derechos que sobre esto se ejercen ese modelo poco a poco se fue relativizando en particular con el reconocimiento de la función social y función ecológica y sin embargo no se puede negar que el derecho de propiedad sigue de alguna manera atado a un sistema económico a una lógica de acumulación de una lógica del extractivismo de todo tipo de la utilidad económica como principal motor y el contexto político social tecnológico económico ecológico que está en cambio constante ha acelerado las urgencias de diversa índole que han empujado a la sociedad y deberían empujar al derecho a responder a esas nuevas urgencias en este contexto la idea de bienes comunes en el derecho implica hacer explícita la relación entre el acceso a ciertos bienes y la centralidad de la persona humana su dignidad la garantía de sus derechos fundamentales y esto conduce a una subordinación de la utilidad de ciertos bienes al valor ético de la persona y no solo a consideraciones de mercado pero va más allá incluso desde algunas perspectivas la idea de bienes comunes no solamente sería instrumental para garantizar esa dignidad humana o la salvaguardia de los derechos de generaciones futuras sino que también reconocería el impacto que la interacción de la especie humana tiene en otros componentes de los ecosistemas ahora fíjense que este discurso de los bienes comunes aunque parecería contraponerse únicamente a la propiedad privada como lo señalaba el profesor Pimiento es transversal también respecto del binomio bienes privados bienes públicos y esto por qué sin duda alguna la idea de bienes comunes tiene más cercanía con los bienes públicos y sin embargo el movimiento de los comunes o el movimiento a partir del cual se comienza a hablar de los bienes comunes también ha respondido a las preocupaciones sobre la forma como el Estado gestiona los bienes públicos porque a pesar de que el Estado debe destinar sus bienes a la consecución de intereses supraindividuales existen muchas situaciones en las que esa destinación entra en conflicto con otros aspectos solo para mencionar algunos privatizaciones indebida o ineficiente gestión de esos bienes corrupción todo esto ha llevado a que el simple reconocimiento de la titularidad de ciertos bienes en cabeza de entidades públicas no se considere una garantía de que esos bienes efectivamente terminen cumpliendo la destinación o función que le corresponde significa todo lo anterior que la adopción por parte del derecho de una categoría de bienes comunes tiende hacia la destrucción de la propiedad definitivamente no la idea de bienes comunes no tiene como objetivo la destrucción de la propiedad sino su deconstrucción en el sentido de hacer explícita la complejidad de las relaciones que se entablan alrededor de los bienes y la tensión entre individualismo y solidaridad que se puede generar alrededor de esos bienes entonces tomando las palabras del sociólogo Boaventura de Sosa Santos podemos afirmar que tenemos acá el uso de un concepto jurídico hegemónico bienes con fines contrahegemónicos mediante el uso del adjetivo comunes como ya señalé tradicionalmente el concepto de bienes del derecho civil patrimonial remite a la idea de propiedad valor, utilidad, mercado al combinarlo con el adjetivo común nos encontramos frente a una variante del género bienes que parece en principio chocar con el contenido clásico de la propiedad en particular esa característica de exclusividad entendida como la posibilidad de excluir a los demás miembros del grupo social de su goce uso utilidad en cualquier caso podríamos afirmar que la idea de bienes comunes comienza a sacarnos de la zona de confort al colocarnos en un escenario en el que aparentemente se debería escapar de la fuerza de atracción del paradigma de la propiedad que debe ser siempre privada o pública y plantearnos otras dimensiones implícitas de ciertos bienes solidariedad consideración del otro sentido de responsabilidad frente al grupo social pasemos ahora a la segunda idea críticas y dificultades que surgen de la construcción y delimitación de una categoría jurídica de los bienes comunes desde la perspectiva del derecho civil patrimonial la delimitación de una tal categoría presenta varios inconvenientes graves en primer lugar es un concepto amplio que ha tratado de ser adaptado de las disciplinas de donde surgió la discusión pero es un concepto amplio flexible elástico que lleva a que dentro de la categoría una eventual categoría de bienes comunes se puedan encuadrar una cantidad heterogénea de bienes la taxonomía que proponen distintos autores se hace referencia a bienes naturales materiales agua recursos naturales en general alimento bienes inmateriales derechos de autor en general propiedad intelectual conocimientos ancestrales el conocimiento en general la información los datos lo mencionaba el profesor Beto Van Herrera esta excesiva elasticidad de una categoría de los bienes comunes podría llevar a que la lista se extendiera de tal manera que se terminaría perdiendo cualquier utilidad de la misma categoría en segundo lugar ya mencioné que ha habido una oscilación entre lo que se ha entendido por bienes comunes y esto llevaría a la incertidumbre en cuanto a las consecuencias de la misma categoría y es que como ya mencioné en el mundo del derecho por bienes comunes se han entendido muchas cosas primero en algunas ocasiones se hace énfasis en la idea de bienes comunes como relativa a una cuestión de titularidad lo común entonces implicaría que ciertos bienes deben estar en cabeza colectiva común difusa todos como decía el profesor Pimiento en otras ocasiones en cambio se hace énfasis en la identificación de ciertos bienes que tienen relevancia en la garantía del ejercicio de derechos fundamentales de terceros en otras palabras los bienes que se requieren para que una persona vea garantizados los derechos fundamentales y a partir de ahí buscar la manera de garantizar el acceso a esos bienes y aún más en otras ocasiones se hace referencia a bienes que tienen una vocación comunitaria más allá de la titularidad que igualmente podría ser difusa y se hace el énfasis en el modelo de gestión del bien o recurso una gestión que debería ser colectiva en cuanto su conservación explotación afecta intereses de una comunidad o incluso de sujetos indeterminados en tercer lugar atado a todo lo anterior el carácter tan variado heterogéneo de lo que cabría en una categoría de bienes comunes y los diferentes enfoques o acentos para determinar lo que implica esa idea haría muy difícil establecer incluso unos principios o reglas mínimas para aproximarse a la gestión o regulación de dichos bienes y por lo tanto de entrada minaría la propuesta de un modelo alternativo de allí que los críticos hayan señalado que al menos en el mundo del derecho una categoría de bienes comunes sería en realidad una no categoría en cuanto solo aportaría confusión y pocas soluciones concretas con esto llegamos entonces a la tercera idea quiere decir todo lo anterior que la idea de bienes comunes no es de utilidad para el derecho en concreto para el derecho civil patrimonial yo creo que no como han señalado múltiples autores el derecho tiene una eficacia una fuerza simbólica aquí recuerdo la obra de Mauricio García Villegas sobre la eficacia simbólica del derecho o la obra del autor belga François Vost para qué sirve el derecho el derecho dentro del cual yo incluyo las construcciones elaboradas por la doctrina y por la jurisprudencia interviene no solo para reparar la maquinaria social sino también para reformular los términos y transformar las situaciones permitiendo a la sociedad una oportunidad de reflexionar sobre sí misma y replantear las modalidades de su convivencia ayer precisamente escuchando a un querido colega y amigo Pablo Moreno él señalaba que los ejercicios teóricos tienen la fuerza de transformar el derecho y considero que la idea de bienes comunes en el derecho civil patrimonial tiene precisamente una función y una fuerza simbólica que se vería desde mi punto de vista reflejada en los siguientes aspectos primero cumple una función de muro de contención o como ahora está de moda en Twitter bandera roja no todo puede operar de forma absoluta con la lógica del mercado no todo puede ingresar al circuito del mercado y en esta misma línea como segunda idea la idea de bienes comunes refuerza la función social y ecológica de la propiedad y la refuerza sobre todo porque pone en alerta para darle una correcta dimensión a esa función social y ecológica para escapar de las camisas de fuerza del concepto de desarrollo sostenible de desarrollo integral o humano que muchos consideran eufemismos para implementar políticas medioambientales que siguen en la misma dinámica de la acumulación y de la depredación se debe escapar a la dinámica estrictamente propietaria de mercado extractivista de acumulación y que debe tomar en cuenta otras dimensiones política social de derechos en tercer lugar la idea de bienes comunes desplaza la atención de la titularidad del acceso se refuerza el aspecto dinámico del acceso a ciertos bienes y al aspecto también dinámico de la gestión de ciertos recursos como lo mencionaba el profesor Pimiento la idea de acceso normalmente tratada en el ámbito de los bienes públicos se extiende también como lógica para los bienes de propiedad privada se reconoce que en algunos casos es posible e incluso necesario disociar el acceso a los bienes y el título de propiedad se puede acceder a un bien sin asumir la calidad propietaria en otras palabras más allá de la cuestión de la titularidad de si se trata de bienes privados o públicos la idea de bienes comunes nos debe poner en evidencia la dimensión teleológico funcional y relacional de los bienes o al menos de ciertos bienes como algún autor italiano señala a la dimensión del ser y a la dimensión del tener se debe sumar la dimensión de ser parte de y complemento yo ser parte de una comunidad en cuarto lugar la idea de bienes comunes lleva igualmente a poner en primer plano la necesidad de reconocer la importancia de las redes sociales y aquí hablo de las redes sociales reales no de las virtuales el tejido social la construcción desde las comunidades para que la gestión conservación protección de ciertos recursos que hoy en día son fundamentales para esa sociedad o incluso para la comunidad global se haga de forma adecuada sirve para resaltar el rol del estado de las entidades públicas para hacer seguimiento acompañamiento y garantizar que esos sistemas de gestión de esos bienes no termine recayendo en un sistema de exclusión sino que se rijan por los principios como igualdad solidaridad cohesión social en quinto y último lugar lleva a reforzar la idea de la necesidad de una continua reflexión sobre la reconstrucción de las relaciones entre propiedad y libertad se puede afirmar que se ha pasado del lema propiedad igual libertad que imperaba en la época de las revoluciones liberales a lo que podría denominarse el lema o plantearse como el lema acceso a ciertos bienes igual a garantía de derechos fundamentales igual a libertad material es decir real y efectiva para concluir estas ideas esquemáticas quiero tomar prestada una pregunta que se hacía el profesor Boaventura de Sosa Santos en un escrito de hace unos años ¿hay espacio para la utopía en este mundo? de eso creo que se trata este simposio hacer una valoración de hasta qué punto la idea de bienes comunes constituye una esperanza y cómo su proyección en el mundo del derecho pueda aportar para acercarnos a una sociedad más solidaria menos desigual y más justa muchas gracias muchas gracias profesor Rodríguez cierra este panel el doctor Daniel Cujabán con una ponencia titulada democracia radical instituciones del común Daniel está asistida virtualmente no sé si está por ahí Daniel y después de su presentación perfecto después de su presentación los invito a que conversemos unos 5 o 10 minuticos sobre algunos temas que quizás tienen en común y otros quizás no tanto adelante Daniel ok bueno yo haré varios saltos el primero es que tomaré la invitación de mi predecesor y hablaré justamente del común una categoría filosófica y política y fíjense como ya lo estoy usando en singular el común en singular como lo como lo ha desarrollado Tony Negri Hart y Dardot y Laval se constituyen más un principio político como una forma alternativa de producción de producción del social y de producción en general de las categorías reales y también voy a aceptar una invitación que hace la doctora María Teresa sobre desarticular el moderno espero pueda lograr un poco ese objetivo lo primero es entonces imaginarnos la relación que tienen los comunes con la democracia y ahí el pasaje al singular la categoría de bienes comunes ha sido objeto de debate durante más de 10 años especialmente acá en Italia y se ha manifestado como un movimiento político también en el que se han ocupado espacios de autogestión en el que opera una lógica contraria al individualismo en el que opera una lógica de cooperación de autogestión de organización y la que ya encuentra problemas en ser desarrollada solo como una categoría jurídica anexa y subsidiaria a lo público y a lo privado de allí que la teoría de Negri y Dardot y Laval aunque se conforma en un debate la pongan en un común como una alternativa ontológica si se cree al sujeto moderno que tiene una lógica de propiedad al sujeto moderno individualista blanco hombre heterosexual propietario hacia unas individualidades y a unas subjetividades que están cambiando tiene que ver entonces con la democracia radical una de las crisis de las que se ha mencionado tiene que ver con la crisis política de la representación la democracia moderna liberal encuentra un problema últimamente en consolidar en atender subjetividades distintas a esta abstracción que se hizo particularmente por Hobbes ¿sí? Hobbes este hombre propietario blanco racional está en la capacidad de decidir democráticamente porque asume que ya es racional qué se hace o no con lo público aquí ya tenemos un problema y basta hacer una ojeada no solo a nuestro país sino a lo que está pasando en el globo y es que hay un montón de movilizaciones ecológicas políticas feministas que no encajan en esta categoría de subjetividad moderna están por fuera de esa normalización que se hizo de lo que entendemos por sujeto intenta responder en primera medida dos autores Laclo y Mouf entre otras la profesora Mouf estuvo en Colombia dio clases en la universidad nacional y digamos que tenía conocimiento de los fenómenos políticos colombianos a qué se enfrenta la profesora Mouf en particular con el problema de la representación del modelo moderno de democracia liberal a la crisis entiende nos están acogiendo las distintas demandas que se están dando en lo social feminismo movimientos ecológicos etc ellos acuden a Gramsci por cierto coge una expresión romana una especie de interregno parece que la democracia ha caído en las redes de una masía del mercado que tienen los modelos neoliberales una especie de omnipresencia en lo político y en lo social llevando a que muchos sectores sociales no se sientan representados en lo político proponen ellos hay que rehacer para hacer este interregno un bloque hegemónico la tienda y que recoja estas subjetividades que han quedado huérfanas después del moderno para ello plantean el populismo como una estrategia el populismo como una forma de llenar recogiendo un poco de una herencia nichiana al no existir verdades al no existir una trascendencia se funda en el caso del moderno en la soberanía los conceptos que quedan vacíos tienen que ser llenados conceptos concepto de pueblo si no llenamos el concepto de pueblo para estos autores no vamos a poder hacer una nueva hegemonía no vamos a poder tener acceso a radicalizar la democracia vamos a dejar en las manos de los nuevos poderes económicos la forma de gobernar ¿qué pasa con esta posición? primero no se logra desprender del todo el moderno y ahí el riesgo a convertir ellos el populismo en una estrategia están dejando también campo abierto al polo opuesto basta mencionar a Trump y a Bolsonaro el populismo puede tomar diversas caras y basta también mirar un poco en Colombia que puede suceder el segundo riesgo que tiene esta posición es confiar esta hegemonía a una instrumentalización de estas nuevas subjetividades es decir yo las uso para acceder al político extinción que hacen ellos pero luego de ello queda un aroma o un peligro y esto está muy de moda allá en Colombia a que una vez este tipo de hegemonías populares lleguen al poder líder en general quienes profesan este tipo de populismos puedan terminar teniendo también matices autoritarios también basta mirar algunas experiencias de los modelos de izquierda latinoamericanos una contrarrespuesta que se hace entonces por parte de Negri y Hart para controvertir un poco esta ontología del negativo es decir para la y move la ontología del sujeto tiene que ser llenada hay que ser dicha hay que ser recogida para hacer una nueva hegemonía pero el problema es instrumentalizar nuevamente al sujeto no estarían haciendo nada distinto a lo que ya habían denunciado en Pucó y la escuela de Frankfurt que son las subjetivaciones que está teniendo el mercado sobre las personas al concebirnos nada más como una forma de acceder al poder y al generar unas subjetividades que no se ven más allá del individualismo que el consumo para Negri retomando a Deleuze la ontología no debe ser negativa la ontología y naturaleza del ser humano conlleva una relación conlleva una ontología afirmativa que está haciendo todo el tiempo algo distinto y aquí recoge por ejemplo mucho de los movimientos LGTBIQ+, y ese más como una abertura a una afirmación constante de subjetividades entonces para ellos el común para Deleuze Negri se define como una forma alternativa de producción de producción no sólo de mercado sino del social las relaciones reales en el social empiezan a determinar las cooperaciones y las distintas formas de interrelación digamos que aquí un poco desatornillando a Hobbes no es cierto que el hombre sea un lobo para el hombre sino que hay un hombre en cuanto existe una comunidad entonces matan un poco este mito en el que se fundamenta el sujeto propietario para decir hay antes la elaboración de la propiedad del sujeto en tanto propietario una interrelación constante entre la comunidad ahora como se pueden ver también riesgos en esta forma de concebir por parte de Les y Negri el común en Italia hay varios casos y en Europa se están dando varios casos de ocupación de espacios donde era una lógica del común en el que se producen por ejemplo más allá de los derechos intelectuales unos left-right en vez de unos derechos ligados simplemente a la producción intelectual como un mercado pero se topan al mismo tiempo en el problema del éxodo ¿qué quiere decir esto? que la mayoría de estos movimientos al no querer ver el binario público privado empiezan a quedar huérfanos empiezan a quedar al va y ven de los gobiernos de turno esta problemática es abordada de manera muy atinada Roberto Expósito él dice hay dos cristalizaciones por decirlo así la relación que hay entre los movimientos sociales y las instituciones esto se debe a la forma en la que el moderno concibe las instituciones para los romanos era muy claro y aquí citaron a Marciano que las instituciones tenían una relación dinámica con cada una de las demandas que se empezaban a dar en la transformación del social pongo un ejemplo citando a Maquiavelo en este caso el tribuno de la plebe ante una confrontación se empieza a dar en un determinado momento histórico la forma de acoger esa confrontación social es instituir un nuevo tribuno es decir las instituciones tenían la capacidad seguramente porque no tenían el problema del formalismo que nos enfrenta moderno de estarse renovando constantemente según los movimientos sociales que dice expósito en este caso uno de los problemas se ha tenido justamente después de la teología que toma el moderno que niega digamos esta dinámica que ya se tenía en el derecho público romano es que el soberano termina teniendo una relación teológica cristaliza cualquier tipo de institución bajemos un poquito el el asunto los movimientos que se vienen dando desde el 70 de no nos representan los movimientos feministas ecológicos per se ven a las instituciones como algo represivo como algo normalizante en términos fucoltianos estas son justamente las elaboraciones que empiezan a hacer en la escuela de Frankfurt en el primer en las primeras obras de Foucault ver las instituciones de manera represiva esto que conlleva primero a que los movimientos no logren salir de un evento esto lo hemos tenido en Colombia y últimamente en el globo pero se viene dando desde los años 70 en las calles personas que sienten que no encajan en esa forma de subjetividad que impone el mercado y en general los estados pero que tampoco logran permanecer en el tiempo es decir no logran instituirse que es lo que dice Roberto Expósito tenemos que retomar o estos movimientos tienen que retomar una forma constituyente un pensamiento constituyente pero a su vez para evitar el éxodo que puede ser esa las elaboraciones de Antonio Negri por ejemplo muy criticado por ello se necesita también gestionar el político es decir encaminar todos los movimientos para que se puedan instituir con una lógica antagonista a los modelos individualistas en donde se puedan gestionar las distintas subjetividades de manera abierta en donde no se limiten ni se instrumentalicen esas subjetividades contrario entonces al lema de Hobbes en el que el hombre es lobo para el hombre este común en singular parece llamar al omnia es un comunia es decir el hombre es en cuanto está en comunidad y las instituciones son una característica que permite prolongar la vida al ser humano y aquí tomo realmente de nuevo a Marciano con un lema que usa Vitan Instituer estas serían un poco algunas ideas del valor práctico que tiene el común en sentido político en sentido de la lógica de producción que puede ser aplicado ya no solo a las categorías jurídicas de bienes sino en general a una gestión política diversa de las lógicas del individualismo y de la apropiación de espacios de explotación tanto de trabajo como de espacios públicos y naturales muchas gracias muchas gracias Daniel para tener cinco minutos de conversación sé que estamos un poco atrasados en el programa pero no quisiera dejar el panel en el aire entonces yo propongo que corramos esas sillas hacia un lado y así podemos ver a Doménico y a Daniel en la pantalla y no les damos la espalda ¿cierto? creo que creo que es lo más fácil desacomodamos la linda logística del apoyo de eventos pero así queda más fácil profesor Durcy si está por ahí lo invitamos a que aparezca en pantalla ah, perfecto como es, como es y son perfecto entonces pues es difícil concatenar todas las ideas que han presentado hoy primero por la complejidad y la polisemia del término o de los términos que han usado resulta evidente que pues dependiendo desde donde hablen usan un término distinto algunos bienes comunes otros hablan del común en singular la palabra latina res que no es bien sino cosa hasta donde entiendo y si hubiera algún anglosajón diría commons son cuatro cosas distintas a lo mejor el problema cuando hablamos de comunes es precisamente su enmarcación conceptual los enmarcamos dentro de la lógica de la propiedad o afuera de ella sería digamos una primera pregunta que se ve por ejemplo en las discusiones en la propuesta de Julián por ejemplo que marca el común en la propiedad y la propuesta de Daniel que lo marca por fuera digamos ese es un debate que pues desde el punto de vista jurídico es complejo y el otro problema es el problema político pues es en el fondo un problema político lo que estamos discutiendo ahora con consecuencias jurídicas mi pregunta para ustedes si es que si es que hay una es donde ubican conceptualmente el común o los comunes se fue evidente también las digamos las distintas posiciones entre una fuerza simbólica y una fuerza real con operatividad práctica en el derecho es una categoría que podemos usar seguir usando darle un contenido jurídico propio o será necesario remitirla a unas ya existentes digamos que esas serían unas anotaciones para el que quiera para el público también naturalmente a ver mi opinión es que lo que hace la teoría de los comunes y lo que hemos hecho y creo que si hay una tendencia unificadora ahí es evidenciar aspectos que de pronto se encontraban en puntos ciegos del derecho que no se podían digamos que no eran claros desde el punto de vista de bienes que no eran claros desde el punto de vista de la teoría política y que empiezan a surgir y que básicamente invitan a una reflexión más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo ya no de imposición estatal en eso yo creo que es evidente y hablamos de crisis del Estado de crisis de los bienes públicos de las categorías tradicionales para evidenciar esa realidad y yo creo que lo que hace la teoría de las comunes es en cualquiera de sus modalidades en todas las facetas que tiene dar cuenta de cierta más que ineficacia sino de pronto insuficiencia de las categorías tradicionales para resolver ese problema concreto los bienes públicos no lo resuelven la propiedad privada no, la función ecológica no alcanza tampoco los bienes las cosas comunes tampoco y de nuevo me parece que se ubica más en una lógica que a pesar de que utilice como la palabra patrimonio y la propiedad que significa tantas cosas y que define tantas realidades si hacemos un poquito abstracción de la idea de los bienes para mí se refleja en temas de gestión participación y regulación realmente de determinadas actividades yo lo veo de esa manera y es simplemente el hecho de que esto pone de presente insuficiencias de las categorías tradicionales por mi parte yo considero un poco en la línea de Julián que la idea de bienes comunes no puede tener una autonomía como categoría jurídica en el derecho al menos desde el punto de vista del cual yo hablo del derecho civil patrimonial pero si puede tener una influencia para replantear los contenidos de esas categorías tradicionales y ya no hablo solo del derecho de bienes hay estudios por ejemplo que atan los bienes comunes con los contratos y entonces todo el problema de la función ecológica del contrato y el impacto que tienen ciertos contratos que celebran multinacionales y que pueden y que involucran o vehiculan intereses que normalmente estaban en cabeza del Estado intereses colectivos difusos entonces creo yo que el camino sería luchar contra las sombras si uno quisiera de alguna manera incorporar y darle una autonomía a la categoría de los bienes comunes es más más difícil todavía de los comunes dentro del derecho si creo que puede irradiar y llevar a una constante reflexión de esos contenidos de las categorías ya existentes como decía Julián no sé si Daniel o si si puedo exprimo rápidamente el mio pensiero yo creo que la necesidad nel dibattito attuale mi sentite si si grazie la necesidad nel dibattito attuale di andare a elaborare la categoria di beni comuni parlo per lo più del dibattito italiano ed europeo nasce dal fatto che si è sempre più costruita la categoria dei beni pubblici adoperando le categorie proprie gli strumenti propri del diritto privato cioè in fin dei conti i beni pubblici sono stati di più costruiti come i beni in proprietà privata della persona stato e quindi il problema dove sta sta nella circostanza che questi beni vengono poi alienati a privati veri e propri e dunque le comunità le collettività vengono come dire estromesse dal godimento di questi beni perché è chiaro che se si adoperasse una nozione di pubblico più ampia così com'era ad esempio nel latino del primo secolo avanti Cristo comunis e publicus sono pressoché sinonimi quindi è chiaro che se non ci fosse stata questa torsione della nozione di pubblico come bene in proprietà privata della persona stato e allora la necessità di creare la categoria autonoma dei beni comuni non sussisterebbe ad ogni modo è chiaro che ipotizzare la costruzione di una categoria autonoma di beni comuni necessita assolutamente di una tassonomia dei beni stessi cioè l'esempio di Marciano poteva funzionare in quanto individuava quei beni e soltanto quei beni quattro beni acqua mare lido e aria quindi beni di immediata come dire evidenza ma se noi cominciamo di volta in volta ad ampliare il calderone finisce con il rischio che se tutto è bene comune niente e bene comune grazie grazie Daniel bueno io me inclino ma per la proposta di Roberto Exposito e per la limitazione che può ofrecerle una categoria juridica basata in un andamiaje moderno il problema di entrare a definire justamente i beni comuni come una categoria ma entre il i privato radica in no salir de la logica individualista in la logica de acumulazione etc e de explotazione tanto del trabajo come de los recursos naturales me inclinaría más por una relaboración y por una visión del derecho como una forma de institución incluso ya se está hablando acá de derecho del común y por lo tanto ligada y aquí si abandono a Kelsen ligada al político hay que poner una categoría alternativa a ese sujeto que no va más allá del individualismo y de la propiedad privada como un tema inamovible y expósito habla por ejemplo del concepto de libertad está muy abanderado en el moderno libertad para expósito cuando va la genealogía de la palabra más allá de ser una inmunidad es decir la creación que crea valga la redundancia el mito que crea Hobbes el hombre es lobo para el hombre lo que conlleva es a que exista un estado que me garantice una inmunidad no tocar al otro no ver no tener que ver con el otro si no rompemos esa esa lógica empezamos a instituir otras formas de vida las crisis de las que estamos hablando simplemente no van a tener para eso obviamente las instituciones jurídicas sirven pero no no solo se puede quedar ahí tiene que haber yo creo que una una concepción política y ética del vivir común gracias Daniel yo me me tomo las poderes de moderador para cerrar esta mesa con un par de comentarios un poco adelantando lo que podría decir después y es que quizás pareciera que la categoría en común lo que tienen los cuatro es que sirve para resolver un problema el problema del acceso o si se quiere el cambio del paradigma de la propiedad al acceso bienes materiales y bienes inmateriales para ambos digamos que es una de la importancia que tiene la categoría común que destaco de las cuatro intervenciones y el otro problema es el problema de la producción del que hablaba un poco también Daniel de la categoría de bien común sirve también como la base para la producción común y en común quizás son dos cosas que quedan digamos latentes de lo que he escuchado de ustedes le agradezco al público que está en en viéndolo online y les agradezco a los presentes por el tiempo propongo un receso corto 10 minutos para continuar 10-5 minutos para ganar energía y para continuar con la maravillosa ponencia magistral que expectamos del doctor Rodríguez muchas gracias agradezco naturalmente a todos los ponentes esencia de la mesa gracias 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 damos inicio a la segunda sesión a la segunda sesión de la jornada sobre el sistema financiero y bienes comunes con la ponencia magistral los comunes y su impacto en el derecho financiero positivo a cargo del profesor Sergio Rodríguez Azuero abogado y profesor emérito de la Universidad del Rosario autor de los libros contratos bancarios y negocios fiduciarios socio fundador de CMS Rodríguez Azuero y dicho esto le cedemos la palabra al profesor Rodríguez permítanme en primer término expresar mi profundo agradecimiento a la Universidad de Esternado de Colombia por la que tengo tan profundo afecto y a los organizadores de este evento al departamento de derecho romano y a la actividad genética y derecho en particular quiero saludar a la doctora Emilia González de Cancino primero al señor rector perdón que nos acompañó en la instalación a la doctora Emilia González de Cancino y al doctor Jorge Ramírez mi compañero de trabajo que tuvo la fineza de invitarme en particular a esta intervención y felicitar a los expositores que me han precedido porque me parece que hemos escuchado unas intervenciones realmente excepcionales en un tema tan difuso como alguno un tema tan sumamente amplio todas me han parecido excelentes pero quiero agradecer particularmente a los profesores Pimiento y Rodríguez que me precedieron porque con sus intervenciones de alguna manera me redujeron en beneficio de otra parte de mi presentación la introducción que pretendía hacer me parece que ellos la han hecho en forma sumamente clara cuando uno se plantea el tema de los derechos comunes y yo parezco incluir una redundancia al referirme al derecho positivo colombiano porque estoy queriendo significar que necesariamente voy a llegar a él pues tiene que partir del famoso manifiesto de Hugo Matei los bienes comunes porque allí naturalmente se recopiló de alguna manera un debate profundo para saber qué llamamos de menos y qué queríamos buscar bajo la referencia a este tema de los bienes comunes entonces uno no tiene ninguna dificultad al recorrer su excelente obra su manifiesto en reconocer cómo ante todo hay un planteamiento que suscita un debate un debate filosófico político de la mayor importancia pero que naturalmente aparece formulado en abstracto porque su crítica fundamental está relacionada y se puede plasmar en esta párrafo que transcribí porque me parece fundamental cuando se refiere a la manera como la evolución de los estados y el derecho han venido abandonando esa noción primigenia de comunes de derechos comunes o bienes comunes dice lo siguiente en efecto por primera vez en la historia de occidente se abandonaba de manera explícita la estrella polar de la justicia como criterio de organización social en su lugar y en la estela del economista de Chicago y premio Nobel Ronald Coase se teorizaba la necesidad de que el derecho imitara el mercado a partir de la asunción de esta necesidad un ordenamiento jurídico solo se consideraba deseable en la medida en que promoviera la eficacia económica yo creo que aquí está centrado el profundo debate que contemporáneamente se suscita en torno a los bienes comunes es que se identifica como su discusión gravita entre dos extremos filosófico-políticos distintos es la visión un poco un poco utópica alguien mencionó que había espacio para la utopía un poco utópica de un mundo perdido esos bienes comunes destinados de alguna manera a la comunidad toda y alguien preguntaba también quiénes son todos y de otro lado una inclinación marcada que dice es que esa organización del mundo en torno a lo que se suponería comunitario y general debe ordenarse en función de unos resultados efectivos es en la medida en que esto produzca unos efectivos resultados económicos que uno puede entender que debe ser visualizado y entonces la crítica que muchas partes del trabajo de Matei aparece recopilando posiciones de muchos autores es la de decir esos bienes comunes que tienen una vocación de utilización comunitaria en esa visión digamos primaria ha sido sustituida por una dualidad una dualidad propiedad privada estado soberano y entre los propietarios privados y el estado soberano que se considera dueño porque lo es de todo aquello que no tengo una asignación particular se han repartido ese mundo y entonces los intereses implícitos que debían protegerse donde están yo creo que allí hay pues digamos ese es el gran debate y hemos escuchado en las presentaciones anteriores pues magníficas ilustraciones sobre cómo este debate es enriquecedor de alguna manera y me encantó esa aproximación es una manera de defender los símbolos los símbolos como mecanismos que además construyen muy bien buena parte de la interpretación tecnológica del derecho para qué se regula por qué el derecho por qué y para qué yo creo que allí hay una manera de verlo en una forma muy rica lo repito para entonces llegar al derecho positivo pues naturalmente yo hice un pequeño papel que preparé una revisión de ese derecho privado que está plasmado en un código decimonónico donde la dualidad ya se ve profunda propiedad privada bienes de Estado bienes públicos y donde cuando uno recurre a lo que ha pasado en el caso colombiano en el desarrollo ulterior de la regulación encuentra unos aportes que yo quiero poner sobre la mesa algún administrativista decía que no los invitan frecuentemente a estos debates pero yo quiero invitarlo a este punto que es absolutamente su materia uno de los aportes más interesantes que hace mi opinión el derecho administrativo en Colombia muy influenciado por el pensamiento francés en el siglo pasado es la teoría del servicio público la teoría del servicio público en relación con la cual y más allá de todas las evoluciones que se produjeron y debates en torno a su alcance rescata un elemento fundamental y es que prestados dichos servicios por las organizaciones particulares o por el Estado en uno u otro caso se reconoce eso es el elemento central y es la necesidad de que ciertas necesidades comunitarias sean atendidas de manera permanente es decir de forma continua ininterrumpida a sabiendas de que de no hacerse así la vida comunitaria se tornaría casi imposible yo creo que esa noción de servicio público tomada del derecho del derecho administrativo es muy importante es muy importante porque es una manera en que se dice en este dualismo Estado regulador propietario privado el Estado tiene que saber que hay una serie de servicios ahí tenemos todos los bienes inmateriales fundamentales inmateriales que deben garantizarse y para volver de nuevo a los precedentes porque no es tan importante su propiedad como su uso lo que se garantiza es el acceso incluso en el derecho bancario que parece tan árido para estos aspectos uno encuentra un contrato que es el contrato delísimo arrendamiento financiero que destaca al máximo que la importancia desde el punto de vista económico no ser dueño sino poder usar el bien casi una teoría marxista aquí lo que importa no es quién es el dueño sino cómo podemos utilizar el acceso pero bueno entonces yo quiero destacar en primer lugar ese aporte muy importante del derecho administrativo y continuar para decir el derecho constitucional es decir nuestra carta política del año 1991 mucho más moderna entonces muestra ya un enfoque más nítido en el cual se le impone al Estado como regulador como interventor una serie de cargas que reconozcan principios fundamentales que de alguna manera devuelven a la comunidad la esperanza de tener acceso a esos bienes comunes en primer lugar desde la definición el artículo primero nos recuerda que este Estado colombiano este Estado social de derecho busca entre otras cosas la prevalencia del interés general pero que esta es una repetición constante a lo largo del articulado el interés común el interés general la utilización social de los bienes aún si están regidos bajo el dominio privado y quisiera simplemente destacar algunos artículos que lo ponen en evidencia el artículo octavo por ejemplo es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación y más adelante en el artículo 63 los bienes de uso público los parques naturales las tierras comunales de grupos técnicos las tierras del resguardo el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que termina la ley son inalienables imprescriptibles e inembargables me encantó la observación de que esto sirve para poco para proteger al río estoy de acuerdo pero lo que quiero destacar más que el colofón es la necesidad del constituyente de decir aquí hay una serie de bienes que necesitan protección particular más adelante la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado de igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario con el propósito de incrementar la productividad la educación es un derecho a la persona y un servicio público que tiene una función social con ella se busca el acceso a la ciencia a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura y podría citar fácilmente 10 artículos más para mostrar de qué forma esta regulación constitucional esta carta que es una guía que es un camino señalado va reiterando la necesidad de volver esa idea de la protección de intereses comunitarios de una manera eficaz todas las personas tienen derecho a gustar de un ambiente sano nos dice el artículo 79 y allí en este proceso ineludible de acercar lo público con lo privado pues la constitución nos recuerda la posibilidad de adelantar actividades empresariales que de suyo suponen la conjunción de intereses de particulares para obtener finalidades normalmente lucrativas pero lo hace marcando desde el comienzo como la empresa como hace el desarrollo tiene una función social que implica obligaciones de nuevo esta esta insistencia bien marcada para acercarnos a nuestro tema el artículo 334 nos recuerda que la dirección general de la economía estará a cargo del estado este intervendrá por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales en el uso del suelo en la producción distribución utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial un marco de salto del resto del artículo para llegar al artículo central que me pone en contacto con el tema central de la exposición que ustedes me invitaron a presentar y es el artículo 335 de la carta las actividades financiera bursátil aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a los que refiere un artículo de la constitución son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del estado conforme a la ley muy bien el banco de la república se agrega más adelante será banco central y tiene una serie de funciones fundamentales que están mencionadas en el artículo 371 muy bien con este con este preámbulo entremos al derecho financiero el doctor me dijo lo queremos invitar a hablar de los comunes y el derecho financiero pues me quedé aterrado y que puedo la primera aproximación fue tratar de entender de que me estaban hablando hoy feliz porque he escuchado las mejores lecciones creo que he avanzado un poco en ese conocimiento pero vayamos a ese derecho financiero yo quisiera destacar tres elementos en esta reunión que en mi opinión tres aspectos que se relacionan directamente con lo que podemos decir bienes comunes en el derecho financiero porque naturalmente y hago esta observación que podría ser innecesaria resulta claro a estas alturas del debate que la noción de bienes comunes no se agota ni de lejos en la aproximación a los bienes a los recursos naturales que la creación por parte del hombre la creatividad que la ciencia y la tecnología le aportan al desarrollo de los bienes en el mundo hacen parte de la posibilidad de concebirlos como bienes comunes y como estamos hablando aquí de allí tomó prestado entonces la noción clásica del derecho civil de bienes materiales y materiales y cosas corporales y incorporales pues esto nos ha una gran y amplia posibilidad de entender los tres aspectos que voy a mencionar en seguida el primero el ahorro déjenme decir una cosa que es absolutamente elemental pero con la cual uno comenzaría cualquier clase de legislación financiera si ustedes revisan la estructura constitucional a partir del artículo 335 encontrarán que la razón fundamental la razón esencial que legitima el Estado colombiano para poder intervenir regulatoriamente en las actividades financieras parte de una premisa una única premisa la protección del ahorro porque en este artículo 335 se advierte que las actividades financieras bursátiles y aseguradoras serán objeto son de interés público y serán objeto de esa especial intervención del Estado en la medida en que no se pueden desarrollar sin una previa autorización del mismo porque en ellas se capta administra o invierte ahorro la comunidad ese es el meollo ese es el elemento central es por eso que se regula la actividad financiera a diferencia de la actividad para hacer panadería o vender telas o explotar un negocio turístico es porque aquí lo que el Estado ha encontrado en esa carta política es que hay un elemento neurálgico la comunidad genera ahorro y eso que significa fíjense ustedes en el fondo eso significa un reconocimiento profundo al derecho de propiedad porque usted no puede ahorrar básicamente sino lo que es suyo lo que es fruto de su trabajo lo que son sus rentas lo que es su salario lo que usted como dirían los economistas y tenemos magníficos que nos han acompañado comenzando por el doctor Beethoven Herrera que lo vi con gran deleite es que bajo la teoría económica el ahorro está constituido fundamentalmente por los excedentes que las unidades productivas generan y que no consumen en un determinado periodo de manera que si usted tiene un sueldo y se gana N y utiliza parte de ese sueldo para atender sus necesidades regulares el pago de la universidad de su apartamento de su mercado de sus viajes que se yo y le queda una diferencia y ojalá le quede porque a uno nunca le queda nada pero bueno ojalá le quede esa ese margen es el margen susceptible del ahorro y yo le digo a mis alumnos y los insto en todas las formas a ahorrar creo fundamentalmente en el poder del ahorro creo y critico severamente el mundo en que vivimos en el cual en vez de estimular el ahorro que es además estimular la preparación para el futuro es el pensar en el mañana es estimular la perseverancia hemos creado unas sociedades consumistas espantosas en las cuales lo que se estimula es el consumo normalmente destinado a bienes innecesarios superfluos que adicionalmente lo menciono al margen se financian en buena parte hoy por hoy con tarjetas de crédito por los jóvenes con las más altas tasas de interés del mercado el profesor Herrera lo dijo entonces no resisto a repetirlo cuando usted tenía hasta el año pasado ahora está cambiando la tasa pero no importa una inflación de alrededor del 3% un poco más uno no entendía cómo era posible cobrar por una tarjeta de crédito un 28% de interés ese margen del 25% es monstruoso yo tengo una relación excelente con el sector financiero porque ha sido mi vida pero se lo digo a mis amigos tengo una primera obligación como profesor y es decirlo a mí me parece que eso es absolutamente inaceptable es absolutamente inaceptable que uno pueda concebir esos márgenes en una economía pero no quiero salirme de esto sino seguir con el ahorro entonces uno encuentra en la estructura constitucional en ese derecho positivo constitucional toda una protección del ahorro es el punto de partida para intervenir en el sector y por consiguiente ese ahorro que se coloca en distintas formas si uno mira los instrumentos del derecho bancario pues entonces en depósitos de ahorro certificados a término en fondos de inversión etcétera uno puede decir en fondos de pensiones pues da lugar a un debate interesantísimo que hoy están puestos sobre la mesa en la campaña política ¿qué hacemos con esos ahorros? alguien dirá bueno puede ser una barbaridad aquí esos ahorros son un bien común en el sentido en que como todos podemos ahorrar el Estado también tiene que entender que puede disponer de ese bien más allá del interés de los titulares de esos depósitos y no avanzo más porque me salgo en mi tema pero eso es un punto de interés de discusión y hay una cosa muy curiosa que quiero mencionar para cerrar este punto que es corto frente a los otros dos y es el siguiente y llama la atención mucho especialmente a los inversionistas extranjeros en el sistema financiero colombiano se protege particularmente el ahorro y se regula con severidad la posibilidad de captarlo ya sabemos pues que no es posible hacerlo si no hay una licencia previa del Estado una autorización de la superintendencia financiera e incluso se han creado tipos penales de protección la captación masiva y ilegal del ahorro es un delito en el sistema colombiano pero en cambio en Colombia no se protege específicamente ni se regula la colocación de recursos si usted con sus recursos propios si usted y un grupo de sus amigos si usted y su familia con unos recursos hacen crédito ese crédito no tiene regulación distinta distinta desde luego a la indirecta que surge de las normas sobre tasas de interés que ponen unas cortapisas entre otras cosas Colombia es uno de los pocos países de la región que mantiene las limitaciones a las tasas de interés y yo lo veo con simpatía a mí me parece que si aún con las limitaciones cobramos estas tasas sin limitaciones no sé a dónde podríamos llegar pero bueno ese es otro tema de todas maneras quiero destacar porque me parece interesante que aquí la actividad de captar tiene una legislación hasta el último detalle pero la de prestar no entonces entonces por ejemplo hay unas entidades y no hago mucha distracción pero que son las CEPES que se han creado inicialmente porque se supone que manejen especialmente depósitos electrónicos todas las entidades pueden manejar depósitos electrónicos en cualquiera de sus modalidades tradicionales de depósito pero que no pueden prestar entonces yo digo pero si lo que protege la constitución es captar y usted no puede captar sin licencia ¿cómo se explica que una vez creada la licencia a la CEPES no puede prestar pues eso no tiene sentido que nunca hemos controlado en Colombia el préstamo con recursos propios pequeña crítica pero entonces pero el segundo punto después del ahorro que lo menciono porque ese es el de partida el punto de partida de la regulación financiera es sin lugar a dudas como bien común financiero el que yo llamaría el sistema de universal de pagos en las sociedades monetizadas y son todas las del mundo aún las que no son capitalistas se producen diariamente centenares de millones de operaciones de contenido económico entre los particulares entre los particulares y el Estado entre agencias estatales que tienen un contenido económico que ha de ser satisfecho volviendo al código civil que es tan buena fuente todavía si mis jóvenes alumnos no lo manejen como yo quisiera el pago la satisfacción de lo que se debe entonces uno tiene miles de millones de operaciones cuyo cuyo deuda es pagar una suma de dinero y esas se producen no solo a nivel al interior de los países sino interpaíses universalmente de manera que cuando uno hace un análisis constitucional del sistema financiero encuentra que ese sistema encabezado por el banco central tiene una función fundamental y es garantizar un sistema universal de pagos si nosotros no tenemos un sistema universal de pagos si no existiera ese sistema no sería posible la vida comunidad porque la vida es una comunidad son comunidades todas monetizadas entonces uno puede hacer un recorrido allí sencillo ¿cómo se paga? bueno el código civil nos explicó muy bien y muy bien la teoría del pago ¿a quién se paga? ¿cómo se paga? ¿cuándo se paga? pero lo primero que uno tiene se paga con una moneda entonces fíjense ustedes la primera intervención regulatoria del Estado va enderezado a reconocer la existencia de la moneda la forma de crearla la forma de circular pero sobre todo y este es el elemento esencial la asignación a esa moneda nacional de un poder liberatorio es en función de que esa moneda tiene un poder liberatorio que tiene sentido que se considere como una moneda nacional y eso en otras palabras de manera sencilla dice que en Colombia cualquier obligación de contenido económico puede ser satisfecha pagando pesos nacionales Colombia ha sido un celoso defensor de la soberanía monetaria y en la famosa sentencia sobre la demanda contra la junta monetaria que existió en los años 60 para sustituir la junta directiva del Banco de la República de aquel entonces que estaba formada además por banqueros privados ya no es así en esa en la famosa sentencia del magistrado Hernán Toro Gudelo se hizo uno de los estudios en mi opinión más fascinantes sobre el alcance de la soberanía monetaria para mostrar cómo ella que venía desde el soberano obviamente desde el sistema colonial en la República se mantuvo reservándose el Estado la facultad de crear y regular la moneda y esa sentencia incluso tuvo una virtud muy interesante que fue decir si el Estado puede crear y regular la moneda puede entonces regular su precio y con base en esa premisa se construyó toda la teoría para soportar por qué el Estado puede poner límites a los intereses eso resulta extraño para nosotros para la región para los debates en los foros internacionales porque no porque aquí tiene una génesis una génesis y es el Estado puede crear la moneda y fijar su precio el precio que es la tasa de interés entonces los sistemas de pago se van haciendo complejos y se van extendiendo de la manera que aparecen nuevos medios de pago el primero hoy en claro desuso pero por muchos años era el el producto de mostrar del derecho mercantil el cheque en esta época ustedes mis queridos jóvenes ya no conocen qué es eso ni siquiera lo uso yo que lo llevaba a dictar la clase pero por muchos años los cheques se utilizaron en Colombia como el sucedáneo de la moneda más eficiente para satisfacer obligaciones obligaciones monetarias y entonces cuando en una comunidad piensen en Colombia se hacen repito centenares de millones de operaciones y se giraban miles y aún se siguen girando miles de cheques pues tiene que haber un sistema que garantice la compensación de esos cheques porque si no fuera así cada tenedor del cheque tendría que ir al banco librado a cobrar su cheque pues eso sería impensable en el caso colombiano el banco de la república banco central presta el servicio de compensación interbancaria hoy a través de un sistema electrónico pero que es como mixto como nos pasó en nuestra conferencia unos están virtuales y otros están acá en el reglamento del banco de la república hay unas compensaciones que se hacen con un bulto de cheques a la mano y otras que se hacen electrónicamente pero bueno entonces se maneja un sistema de compensación y cuando aparece el dinero plástico que así lo llamamos impropiamente las tarjetas las tarjetas de crédito y débito hay que montar un sistema de compensación que se maneja privadamente se maneja por los emisores de las tarjetas pero ustedes durante el día encontrarán millones de utilizaciones de tarjetas vientes en donde utilizan la tarjeta con cargo a su cupo y pagan a un establecimiento comercial que tiene su cuenta en otro banco de manera que analógicamente a similitud de lo que ocurre con los cheques pues es necesario presentarse esos cruces de cuentas entre los partícipes en el mercado emisor de tarjetas y cuando avancen ustedes más y encuentran que hoy en día cada vez menos se utilizan cheques o tarjetas pero más transferencias electrónicas de fondos que ustedes pueden hacer aquí desde su celular que es una cosa maravillosa esas transferencias electrónicas de fondos también tienen que conversarse lo que llamamos los sistemas ATC y entonces y en conjunto es indispensable para la comunidad yo digo claro bien común garantizar la existencia de sistemas eficientes de pagos cualquiera que sea el medio de pago utilizado desde la moneda hasta la transferencia electrónica de fondos y allí uno encuentra pues lo que esto significa a nivel de una comunidad y a nivel mundial para hacer para tomar las noticias del día una de las sanciones que tomó el gobierno norteamericano y Europa contra la decisión las decisiones que ha tomado Putin en la guerra de Ucrania fue negarle a un grupo importante de bancos el acceso al SWIFT que es el SWIFT un mecanismo de compensación internacional que permite y hace parte de este sistema global sistema de pagos entre otras cosas pequeño paréntesis porque nada es tan bueno como parece uno dice que sanción lo que algún comentarista agudo mencionaba en estos días no sé si ustedes lo escucharon en algún programa de televisión es que eso lo que está dándole es un regalo a China porque China puso al servicio de Rusia su SWIFT que no me acuerdo que nombre tiene sí y entonces va a meterse allí y probablemente va a ganar en mercado lo que nunca hubiera ganado en los próximos 10 años pero bueno lo que quiero decir es una banca nacional o internacional sin acceso a un medio de pagos no pueda funcionar y nosotros obviamente como ordenadores de pagos no podríamos suponer el servicio y un tercer aspecto que quiero mencionar es el crédito no tengo duda alguna que o las consideraciones preliminares que se han formulado el crédito tendría esa vocación de ser bien común alguna sentencia de la corte con fortuna hace ya muchos años lo calificó de bien social porque en sociedades capitalistas monetizadas es imposible concebir una actividad empresarial que se protege constitucionalmente si usted no tiene acceso al crédito algún profesor decía tal vez déjeme hacer una frase atrás los sistemas bancarios han creado y aquí tenemos especialistas en materia de datos los sistemas financieros han creado bases negativas para registrar en ellas malos clientes bancarios clientes que no pagan su cartera clientes que manejan mal su chequera y que constituyen unas bases donde los acuerdos interbancarios conducen a que ningún partícipe en el sistema esté autorizado para abrir una cuenta corriente a una persona si no pasa por el tamiz de no tener un registro en estas aquí hay un senador que ahora ha sido precandidato presidencial Barguil que ha peleado muchísimo y saca en su campaña como gran logro que pues una norma que estableciendo un municipio que ya ha consagrado la corte constitucional el principio del olvido ha llevado a decir si usted aquí a tal fecha paga las deudas que tiene entonces lo tienen que borrar para siempre esa lista indefinidamente hasta que vuelva incurrida una situación que merezca esa sanción pero cuando les digo que entre nosotros existen esas esas listas quiero decir que para explicar la frase de un viejo profesor que mencionaba decía el no acceso al crédito en las modernas economías equivale a una institución de derecho civil que era la muerte civil porque usted queda al margen si usted no tiene y es que eso se ha vuelto perverso como el derecho a la intimidad desaparecido como toda nuestra información se manipula como uno no se quisiera imaginar esta mañana el profesor Beto Ben Herrera decía a la campaña del señor Trump en los Estados Unidos le vendieron una base de datos con 50 millones de usuarios americanos construida por Facebook me parece que lo dijo si no es porque fuera con la cual se permitieron se pusieron manipular las votaciones de de esos millones de tarjetavientes en función de sus hábitos de sus temores etcétera etcétera bueno pues entonces si usted no tiene acceso usted no tiene acceso al crédito usted está muerto civilmente y esa muerte civil no es sólo no puede acceder al crédito de los bancos lo que quería decir cuando hago esta referencia es que eso permea toda una serie de realidades circundantes entonces en la literatura uno encuentra casos de un señor que en California porque el primer ejemplo que tomé era un caso americano que no le alquilaban un apartamento y no se sabe por qué no se lo alquilaban e iba otro sitio hasta que descubrió que estaba en una lista negra por equivocación alguien digitó mal el número de su seguridad social y entonces se volvió un paria bueno pues que eso pase en Colombia si usted está en una lista de esas entonces de golpe no le dan empleo porque las empresas en una due diligence una due diligence que suelen hacer y además ahora presionadas mucho por las normas sobre compliance no entonces llega el candidato entrar a trabajar a su firma y hacer una serie de cosas pero miran y si está en esa lista probablemente sea un criterio para decir no tal vez si este señor no paga sus deudas tal vez no es el tipo de persona que queremos de manera pues que este tema del crédito es fundamental y yo diría que cuando uno repasa las disposiciones constitucionales y los desarrollos legislativos y los legislativos leyes y decretos pues encuentro una clarísima tendencia protectora para los efectos de tener acceso al crédito entonces acceso al crédito incluso no solo acceso al crédito acceso a la banca he sostenido por años desde que salió la primera edición de mi libro me tienen que excusar estos jóvenes de estas fechas que menciono que no están en sus calendarios la primera edición de mi libro de contratos democráticos es de 1977 la vida generosa me ha permitido andar más tiempo del imaginado y la última edición de contratos bancarios salió hace tres meses que es la edición la séptima edición 12 años después de la sexta entonces digamos es mucho el camino mucho el camino recorrido pero este tema del crédito en las características de los contratos bancarios yo siempre he pensado que son contratos intuito persone porque por una serie de razones que por si el tiempo creo que se me tiene que hacer una ceñita o que de golpe me paso el tiempo por favor fácilmente entonces pero había una evolución clara en la literatura y en la jurisprudencia constitucional enderezada a decir si bien los bancos no están obligados a vincularlo usted como cliente esa no puede ser una actitud caprichosa no puede ser una actitud caprichosa tiene que haber una razonabilidad y aquí hemos tenido debates terribles sobre eso un banco cuyo nombre es cualquiera el banco estrella decidió no abrirle cuentas a excombatientes pues naturalmente eso es inaceptable ese no puede ser el criterio puede ser otros criterios pero ese no y también desde el punto de vista del crédito uno tendría que ver que si muchos de los bancos son bancos privados el estado tiene una carga para garantizar el acceso a este bien común de crear mecanismos y crear bancos públicos si es necesario y eso sería una de las razones que legitimaría la existencia de bancos públicos para que la gente pueda tener acceso al crédito de manera pues que para ajustarme en lo posible al tiempo que me dijeron que me otorgaron pienso que en el terreno de la creación la regulación constitucional en materia de derecho financiero ha marcado claramente el reconocimiento de bienes cuyo acceso debe garantizarse a la comunidad protección de su ahorro tutela para su ahorro severamente guardado existencia y garantía de poder acceder a sistemas de administración de pagos hay incluso una cuña muy importante eso que ha conducido ya en la legislación si uno va a un escalón más a que por ejemplo los creadores de redes de enrutamiento y hay una gran precedente hace 10 años en Chile en un fallo de la corte dicen es que yo creé esta red de enrutamiento la legislación le dice ahora sí pero si entran nuevos actores en escena emprendedores jóvenes que necesitan ir a un sistema de pagos de compensación usted tiene que darles acceso que es una manera para volver a uno de los temas con los cuales estoy cerrando de decir la importancia del reconocimiento de un interés común no es si usted es el dueño sino si usted tiene acceso a ella para poder cumplir su misión así que agradezco mucho de nuevo la invitación y espero que podamos tener un buen diálogo en la mesa muchas gracias 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 profesor rodríguez por su ponencia magistral procedemos ahora a instalar la segunda mesa de trabajo del día de hoy compuesta por la profesora catrina aéreas phd en derecho financiero de the university of warwick chief legal counsel en la firma financial services consulting y experta independiente del departamento jurídico del fondo monetario internacional el profesor jorge alberto ramírez gómez abogado de la universidad externado de colombia y magister en derecho financiero de la universidad de frankfurt y el doctor antonio distacio doctor en ciencias de la información y la comunicación de la universidad de parís 8 y en ciencias de lenguaje de la sociedad de la política y de la educación en la universidad de salerno le recordamos a los asistentes tanto virtuales como presenciales que si desean escuchar la traducción simultánea de las ponencias en italiano deben acceder a suma a través del enlace del auditorio 12 en la zona virtual de la universidad presionar el botón de traducción y hacer uso de audífonos se da la palabra entonces al profesor diego moreno abogado y especialista en derecho financiero de la universidad externada colombia y doctor en filosofía del derecho de la universidad de jeno quien moderará esta mesa de trabajo adelante profesor moreno muchas gracias entonces damos inicio a la mesa de trabajo sobre bienes comunes y derecho financiero inicia caterinarias con the paradigm of commons más allá del impacto social de los servicios financieros bueno muy buenas tardes ya para todos muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento que como comentábamos genera muchísima inquietud especialmente porque es un reto para diferentes áreas del derecho encontrar su conexión y de pronto poner de relieve algunas discusiones que suelen pasar inadvertidas cuando el estudio se centra en aspectos puramente técnicos entonces lo fundamental se nos está quedando de pronto atrás el título de mi ponencia entonces el paradigma de los comunes más allá del impacto social de los servicios financieros mi idea acá es traer una propuesta que he venido construyendo y entonces me he dado cuenta que tengo que seguir trabajando en ella para adaptar varios de los conceptos que se han discutido el día de hoy traigo este principio y su designación además creada por quien es conocido como el padre del capitalismo japonés de Gapon Shugi como un principio que busca darle tal vez una reconfiguración a la virtuosidad y los valores morales conectados con la realización de actividades económicas y básicamente todo lo que nosotros hacemos dentro de un mercado la relación de este principio que traigo acá como punto de referencia la ubico dentro de esta tendencia movimiento de sostenibilidad que está generando una serie de discusiones y de tal vez reflexiones en cuanto a si el sistema financiero como nosotros lo conocemos como nos relacionamos con él realmente está cumpliendo las funciones que recibió en un primer momento si realmente está generando esa protección de los temas que el doctor Rodríguez Azuero nos comentaba en su ponencia de garantizar acceso a crédito promover el ahorro y permitir que todos nos beneficiemos de un sistema integrado de pagos dentro de estos digamos conceptos iniciales la idea que les traigo acá es la construcción de una licencia social una licencia social para el sistema financiero y para quienes participamos allí en diferentes roles y cómo podríamos construir ese concepto que tanto tal vez de esperanza tiene esta construcción social y que cómo nos podríamos servir perdón de lo que ya tenemos en esos procesos que buscan arreglar tanto el acceso como la participación en el mercado lo primero que quiero invitarles a considerar es que dentro de la discusión de sostenibilidad hay tres ejes que parecen en este momento ser fundamentales temas ambientales o compromiso mejor con temas ambientales impacto social positivo y qué es eso desde el sistema financiero y lo que podemos empezar a ajustar a partir del gobierno corporativo o de la funcionamiento interno de nuestras instituciones pensando en no solamente atender los intereses tradicionales de nuestro grupo de nuestra sociedad de nuestra institución sino también proteger y comprometernos con los intereses de los terceros que nos rodean con quienes encontramos esas diferentes relaciones contractuales en la explotación de nuestra actividad económica cuando uno ve por parte de reguladores y por parte de participantes del mercado ese interés en miremos qué es el impacto social pues se encuentra con afirmaciones como las que les presento en esta diapositiva de Carney el anterior director del banco de Inglaterra en donde dice mire nosotros estamos en la necesidad de entender en qué consiste la famosa reconfiguración de los sistemas financieros ¿cierto? para dejar de pensar en ello como algo abstracto y ya materializarlo en ciertas formas de acompañamiento algunos dirían intervención directa de la forma en la que se prestan servicios se ofrecen productos se genera ese verdadero beneficio para los consumidores para el mercado mismo y básicamente nos conectamos con la noción de que una de las funciones de ese sistema financiero es apoyar el desarrollo económico que va a beneficiar a todos y entonces estas consideraciones que hacían más temprano de quién está dentro de esa categoría de todos debemos construirlos debemos empezar a aclararlas ¿qué nos dice Carlin? los verdaderos mercados o los mercados que esperamos lleguen a existir y evolucionar deben ser resilientes una capacidad de recuperación frente a cualquier situación de crisis que además pasa muy seguido más seguido de lo que uno podría imaginar deben ser justos y entonces aquí cuál es la idea de justicia que vamos a utilizar como punto de referencia es una de las discusiones que les presentaré y además tiene que seguir siendo efectivo y uno piensa usualmente se va hacia los economistas y les pide prestadas sus teorías para entender qué es eso de la efectividad y la eficiencia y si solamente se puede medir desde la perspectiva de una rentabilidad y resulta ser que no que no necesariamente ese es el único camino para hablar de una eficiencia en todo caso como una forma de completar aquí la idea Carly nos dice debemos construir mercados se refiere básicamente a lo que haría un sistema financiero para generar el bienestar el bienestar de la mayoría de los que participamos en el grupo social sino de todos bajo esta noción entonces el contexto que yo quisiera presentarles a ustedes de ese concepto de licencia social es el de aceptarla tal como lo hemos hecho con otras ideas como una construcción social nosotros escuchábamos al doctor Rodríguez hablándonos de el dinero manifestado en una moneda en un régimen y además dándole unas funciones ¿cierto? la sola noción de administración de dinero y un sistema monetario y una autoridad y una serie de reglas que lo acompañan parte de un acuerdo tácito todos entendemos para qué sirve ¿cierto? y cómo nos beneficia tener acceso a esa construcción social que es la moneda algo similar podría suceder con el tema de definición de una inversión entonces digamos que alimentando un poquito aquí el discurso a partir de esa noción en virtud de la cual el derecho nos ayuda a desarrollar construcciones sociales ¿no? y darles unos efectos y sentirnos casi objetivamente protegidos por esas normas esa misma noción de construcción social la quería yo traer acá para darle el fundamento conceptual a esa noción de licencia social esta va a ser una nueva construcción que no solamente va a interesarle a participantes del mercado entidades instituciones financieras intermediarios todos los que están allí sino también a quienes trabajan dentro de esas instituciones financieras esas personas esos individuos que a través de los cuales se ejecuta esa actividad financiera y naturalmente los que estamos al otro extremo quienes utilizamos y vemos como esos productos o servicios del sistema financiero se acomodan o no a veces a las necesidades y a nuestros intereses esto llevaría entonces esta construcción de licencia social a delimitarla como que como un permiso o una habilitación y entonces es en este punto en donde no debemos olvidar lo que ya está construido y saber eso como nos puede ayudar a desarrollar aquí la idea de la licencia social sabíamos o sabemos todos que para participar en el mercado yo tengo que pedir la autorización y cumplir con el estándar regulatorio y las exigencias de quien ejerce supervisión muy juiciosamente pensado que no exclusivamente pero sí mayoritariamente en estabilidad que si a mí me dan permiso de ir a prestar un servicio debo hacerlo en condiciones de continuidad resiliencia estabilidad propia del mercado voy a administrar recursos del público entonces necesariamente hay una carga especial en ese proceso de autorización hasta ahí vamos muy bien lo que yo quisiera unir a esa noción de tradicional de autorización o licenciamiento para entrar a un mercado como los que encontramos dentro del sistema financiero es la determinación de lo que vamos nosotros a entender como bienestar bienestar para todos cómo eso lo podemos llevar y de alguna forma particularizar al mundo de las normas de esos estándares que le estamos exigiendo a quienes acceden en el mercado y si realmente se trata de un concepto totalmente novedoso o simplemente de una adaptación del estado de cosas y de pronto el fortalecimiento del punto en donde los grupos de interés que tradicionalmente no escuchamos con mucha claridad cuando estamos en el proceso regulatorio puedan tener allí su voz su voz sea escuchada y entonces podamos entrar a fortalecer los niveles de confianza de quienes son usuarios y consumidores del sistema financiero ya nos ha mostrado la realidad que fallas de confianza o disminución de confianza en el sistema financiero da la oportunidad para el desarrollo de otras partes del mercado de participantes diferentes pensemos que gran parte de esto que está dentro de ese fenómeno llamado fintech está precisamente llegando al punto en donde hay consumidores insatisfechos consumidores que no confían en la forma tradicional y están dispuestos a entre comillas apostarle a esas nuevas formas de acceso a los servicios que tradicionalmente le corresponderían al sistema bancario quiénes o qué tipo de sociedades tendrían que entregar esta licencia naturalmente sociedades organizadas la mayoría de las que ubicamos o dividimos por este tema de países y jurisdicciones que tienen ya un fundamento tanto de ley pensemos todo lo que viene en el esquema normativo creado por autoridades regulatorias estatales más todo lo demás que alimenta ese proceso regulatorio en donde hay instrumentos creados por la misma industria básicamente autorregulación códigos de conducta por eso hablamos acá de la conformación de diálogos entre los diferentes interesados alrededor de esos bienes comunes o de ese bienestar general que estaría llamado a proteger el sistema financiero cómo saber cuándo se ha dado la licencia porque básicamente este no sería un proceso o no necesariamente un proceso tan reglado porque lo necesitamos construir básicamente mecanismos de medición que nos permitieran conocer qué tanta confianza tiene el público en los servicios cómo se está viendo protegidos los intereses de ciertos grupos que tradicionalmente han estado por fuera por diferentes razones a los servicios de ese sistema financiero qué es lo que yo quisiera sugerir acá como los términos o la base para construir esa licencia social además de lo que nos entrega la regulación que ya está la regulación emitida por estado regulación privada o formas de autorregulación entender que la única forma en la que nosotros realmente podemos lograr ese objetivo de modificación de conducta de ajustarnos a unos estándares en donde realmente todos nos beneficiamos del funcionamiento del sistema financiero no solamente algunos o no unos más que otros se tiene que ubicar dentro de una dinámica de cambio es decir una versión en este momento una serie de estándares principios transversales que tratan de alimentar este discurso de la generación de un bienestar general y luego el proceso de una vez ponemos en funcionamiento en manos del mercado esta clase de principios la revisión de qué tanto realmente están respondiendo a esos objetivos finales cuando hablamos de la creación de bienestar naturalmente en mi opinión debemos hacer referencia a qué es dentro de este contexto de prestación de servicios en el sistema financiero justicia distributiva algunos serían más amigos de estas teorías por el paternalismo del estado o por la construcción de valores comunes yo creo que hay un buen camino recorrido alrededor de las construcciones teóricas y su materialización en algunas políticas públicas alrededor de justicia distributiva puede ser una buena herramienta para darle contenido a esa licencia social también digamos mi intención en este punto es mostrarles muy 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 resumidamente que a pesar de que para nosotros puede haber tal vez unos elementos comunes en lo que pensamos y percibimos frente a la noción de justicia distributiva los caminos que se han desarrollado pueden llegar a tener resultados totalmente diferentes y entonces pensemos por ejemplo que como una regla así general con el peligro que tienen las reglas generales la justicia distributiva se encontraría relacionada específicamente acá con la distribución del máximo bienestar posible entre los asociados y la determinación de qué es ese bienestar y al sistema financiero en las actividades que suele realizar y las digamos el resultado de innovación financiera empieza a desarrollar digamos en la práctica como en ese contexto vamos a construir esa noción de mayor bienestar o qué significa eso tenemos tenemos entonces alimentándonos de los caminos ya recorridos recorridos por los teóricos en este punto a libertarios cierto que nos van a decir que una distribución de lo que sea en este caso bienestar va a generar o va a tener mejor va a ser valorada como justa siempre que pueda identificarse el elemento de la equidad que yo acá no necesariamente estoy teniendo como punto de referencia el esfuerzo para lograr un resultado específico sino simplemente la identificación de las necesidades de un grupo de una serie de grupos de interés y tratar de con los recursos disponibles y viene el tema de escasez o el concepto económico de escasez acá tratar de suplir lo mejor que yo pueda las necesidades y los intereses de todos ellos entonces pensemos que si nos paramos en el punto de acceso a crédito que aparece en una y otra política de diferentes gobiernos en el contexto nuestro varias de ellas están encaminadas a pequeña y mediana empresa no tiene acceso a crédito unos grupos tradicionalmente vulnerables por razones geográficas por razones de violencia por razones de género ha tenido una limitación en el acceso a recursos entonces crea una política específicamente para eso bien intencionada claro que sí uno no podría decir algo diferente lo que pareciera de pronto generar ese desconcierto y esa incomodidad es si realmente la construcción de esas políticas responde a un solo criterio o un criterio uniforme de esa justicia distributiva o si realmente ahí está digamos fundamento ideológico detrás puede ser también que de otro lado digamos por el camino de los socialistas que hay diferentes formas de hablar de esa distribución de en este caso del bienestar el elemento entonces aquí en común es a toda costa de alguna forma buscar esa equidad y un poder garantizar que se materializa en ese acceso a los recursos administrados en el sistema financiero a los productos ofrecidos allí 5 listo incluso si tomar esa esa versión de voy a buscar la equidad y le voy a dar un contenido además a la definición de equidad implica a la vez renuncias que alguien otro grupo que está protegido por el poder y el privilegio lo que yo identifico como poder y privilegio va a tener que sufrir cierto si la mayoría gana y está protegido hay alguien que tiene que asumir las consecuencias y ese al que yo le voy a hacer asumir las consecuencias son grupos que considero están en posiciones de poder tradicionalmente han estado en posiciones de poder y privilegio donde uno separe miren que es una donde uno donde uno tome como punto de referencia estas construcciones pues va a llevar a diseño de políticas de justicia distributiva desde el sistema financiero totalmente diferentes cierto no necesariamente el resultado será el mismo igualmente digamos que acá una de las de los conceptos que quiero traerles es que no hay una concepción teórica preferible frente a la otra no necesariamente podríamos ubicar todo como en extremos eso lleva usualmente a problemas pero sí la construcción de un diálogo entre los diferentes grupos de interés no solamente los que siempre han estado representados porque están agremiados porque tienen una voz muy fuerte en procesos regulatorios sino el resto de los grupos sociales a los que hay que ayudar a organizar hay que generar espacios para que puedan presentar sus inquietudes sus verdaderas limitaciones y encontrar por ahí el balance o el equilibrio para la construcción un poco más digamos general de esas políticas más amplia de esas políticas en donde construyamos nuestra noción de justicia distributiva y la veamos reflejada ya en las normas que se ponen en el mercado para su cumplimiento en este contexto entonces a ver yo me voy me fui quedando aquí quiero hacer énfasis en esta última partecita de la diapositiva el sistema financiero existe como medio para la realización de bienes comunes independientemente de que la percepción de varios no creo que sean pocos los consumidores sea totalmente diferente especialmente el ideal de justicia en tal sentido su funcionamiento no se ubica exclusivamente en el significado del dinero construcción social que todos aceptamos sino que se une a la conformación del valor humano intrínseco me voy a separar de construcciones que ya todos hemos además escuchado en algunas ponencias del día de hoy lo que yo quiero proponerles a ustedes acá no es un nuevo contrato social o una tomemos prestados las concepciones de Hobbeslock alrededor de contratos no porque mi percepción acá es que la única forma en que la licencia social deja de ser una idea abstracta y ya se materializa en el día a día del mercado en verdadero acceso en verdaderas oportunidades más que acceso a crédito es creación de oportunidades para utilizar esos recursos que son cosas diferentes solamente se logra con la colaboración con la cohesión todos los que participamos en el mercado aquí nadie puede quedar por fuera entonces en ese contexto no hay confrontación hay cooperación confrontación en el sentido digamos tradicional de esa idea de contrato social ¿cómo construirlo además de aprovecharnos de toda la regulación y con eso ya termina? regulación de estándares pasó acá pero hay que vincular a todos y cuando nosotros queremos que haya una mayor conciencia de que porque partimos de que no la hay en el sistema financiero de esa generación de bienestar para todos no solamente para unos pocos dueños de gran parte de los recursos tenemos que hablar con entidad institución financiera pero también las personas que están por dentro y entonces yo creo que un mecanismo que además aquí en Colombia ya se empezaba a desarrollar de pronto con más fuerza es la construcción seria de un régimen de conducta de un régimen de responsabilidad individual de quienes trabajan dentro de las instituciones financieras no solamente pensamos en administradores que tienen un régimen y los persiguen además con una serie de acciones y se vuelve gravoso estar por allí o los oficiales de cumplimiento ahora con esa tendencia de la función de cumplimiento como la que nos va a solucionar muchos problemas sino en diferentes niveles con diferentes criterios la identificación de esa responsabilidad individual que haga que la persona que trabaja dentro de una institución financiera sepa que cada cosa que hace diariamente tiene un efecto en esa construcción del bienestar general no la este es problema de la institución si sancionan van a sancionarlo a este ¿cierto? como detrás de ese de ese nombre al que yo le debo mi ejercicio profesional mi carrera mis proyecciones en el mercado eso entonces lleva a que tomemos prestados unos conceptos desarrollados también por economistas en donde el compromiso del mercado instituciones personas que trabajan allí y los consumidores respondan un poco más a la noción de generación de valor y progresivamente podamos ir disminuyendo las actividades de extracción de valor paso a esta diapositiva y ahora si va a terminar de verdad ahora si primero de donde tomo estas definiciones porque naturalmente yo economista no soy yo leo y aprendo Mariana Mazzucato profesora de la Facultad de Economía de UCL una serie de libros alrededor de solo teoría de valor para que gente que no es economista entienda dice mire aquí podríamos clasificar lo que pasa en el sistema financiero en estas dos categorías en la creación de valor estamos precisamente conectándonos con esa idea de que el sistema financiero tiene que servirnos a todos tiene que generar bienestar para todos la base para el desarrollo económico y estas ideas luego extracción de valor y aquí es donde parece ser lo más problemático de algunos contratos desarrollados transacciones dirían los financieros hechas en este sistema actividades centradas en moverse alrededor de los recursos existentes y de sus productos para ganar desproporcionadamente de su negociación subsiguiente los problemas asociados con la especulación en su expresión más amplia más más digamos benéfica solamente para unos muy muy poquitos dentro de ese mercado esa clase de actividades es la que desvirtúa la función tan importante que tiene el sistema financiero y es frente a ese tipo de actividades a ese tipo de contratos que facilitan esta extracción de valor en donde necesariamente tiene que haber una reconfiguración de las normas que regulan en el sector yo me separo un poquito de lo que veíamos más temprano con algunos de nuestros compañeros acá de evento el derecho no es un reflejo en mi posición en mi opinión no es un reflejo el derecho es una herramienta para perpetuar ciertas narrativas de quienes están detrás detrás de qué de los debates del proceso regulatorio y ahí deberíamos estar presentes todos pero no es así porque hay unos grupos mejor representados con una voz muchísimo más clara y es ahí donde la idea de ese bienestar común o ese bienestar general no necesariamente ya en la regulación que nosotros recibimos se ve materializada entonces son dinámicas de poder asistidas por un sistema de derecho que precisamente por eso es que hay ciertas circunstancias ciertos problemas que parecían no tener solución por esa digamos forma de entender la función del derecho para perpetuar el estado de cosas muchas gracias y ya por acá dejaría muchas gracias muchas gracias a la profesora Caterin Arias a continuación el profesor Jorge Ramírez hablará sobre el control de la actividad contractual en materia financiera y su posible impacto en la preservación de los comunes bueno muchas gracias a todos los que nos están acompañando por Zoom a los organizadores del evento y a quienes asisten acá en este recinto yo voy a aprovechar y voy a tratar de valerme de lo que ya se ha dicho acá para plantear el tema que les quiero exponer yo quiero hablar sobre cómo puede la actividad financiera digamos afectar de pronto relacionarse con las categorías de los comunes y cómo el derecho de contratos puede influir en la manera en que esa actividad financiera o afecta a los comunes o se concibe en sí misma como un común y quiero plantearlo de la siguiente manera quiero dar dos ideas introductorias tomando lo que ya se ha dicho acá uno la consideración de que en el mundo financiero si bien puede no haber un común exactamente definido si hay muchos temas que tocan con los comunes que ya lo planteó el doctor Sergio desde el punto de vista del acceso al crédito lo planteó el doctor Beto Ben Herrera y también el doctor Sergio desde el punto de vista del ahorro lo acaba de mencionar la doctora Caterin en relación con cómo podemos maximizar el beneficio que el sistema financiero otorga a las economías modernas pero yo quiero ir de pronto un paso de abstracción más arriba y es pensar en la estabilidad financiera como un común esa estabilidad financiera como una condición necesaria para que las sociedades contemporáneas funcionen como se supone que tienen que funcionar quiero dar un ejemplo concreto la crisis financiera del 2008 la crisis financiera del 2008 afectó concretamente un valor fundamental en cualquier sistema financiero que es la confianza y eso es a lo que me va a referir más adelante pero el golpe a la estabilidad financiera tuvo unos efectos rebote que se calcula por cifras de las Naciones Unidas que por el efecto de los coletazos de la crisis financiera del 2008 más de un billón de personas rompieron la barrera de la pobreza extrema el golpe en el sector real de la economía todavía se sienten muchas de las economías emergentes del mundo y esto fue un problema originado única y exclusivamente en el mundo del sector financiero y la estabilidad financiera entonces yo no sé si sea un común porque como hemos visto uno de los desafíos más grandes de este tema es definir qué es un común a eso hemos hecho referencia toda la mañana pero sí que es cierto que tiene relación con todos los otros comunes y que por lo menos debe llamar a reflexionar si lo tenemos que considerar como un común mismo y cómo se afectó esa estabilidad financiera se afectó por cuenta de externalidades que se produjeron en relación con contratos celebrados en el mundo financiero entonces la primera idea introductoria que quiero que piensen es en la estabilidad financiera como algo que nos puede afectar a todos y que puede afectar la forma como nosotros digamos tenemos una vida que permita el disfrute pues digamos de las categorías básicas a las que hemos hecho referencia hoy en día no sólo el ahorro sino en general una economía que nos permita acceso a condiciones de vida dignas insisto lo mencionaba el profesor Beto Ben Herrera 12 millones de personas digamos se calcula que quedaron sin vivienda sólo en el sector de vivienda en la crisis del 2008 entonces eso es lo que los que quiero que piensen la estabilidad financiera como el objeto como de protección o de contacto de este tema con los bienes comunes y una segunda idea que tiene que ver con la libertad contractual y es pensar cuál es la relación entre innovación financiera o ingeniería financiera y libertad contractual ¿por qué? porque el mundo del derecho financiero está conformado por contratos los contratos son en últimas lo que materializa las relaciones financieras y la innovación financiera precisamente consiste en diseñar contratos que permiten maximizar valor para los productos financieros que se ofrecen y eso pues digamos en sí mismo no tiene ningún tipo de reproche la idea del sistema financiero es esa es alocar o digamos canalizar suficientemente y eficientemente los recursos que provienen del sector del ahorro al sector del gasto o al sector real de la economía y hacerlo de forma eficiente y la innovación financiera consiste en hacer la ingeniería de esos contratos para que esa función se cumpla de manera eficiente y el derecho financiero no funcionaría si el ordenamiento jurídico precisamente no le da valor de ejecución a todos esos contratos financieros y por eso es que el rol de los contratos en el derecho financiero se piensa entonces es como el rol de una ejecución es decir de que las obligaciones y los compromisos adquiridos se cumplan cuando se tiene que cumplir y que el Estado preste digamos ese servicio digamos de ejecución de esos compromisos porque de lo contrario nadie invertiría o mejor dicho la inversión quedaría limitada al ahorro propio yo porque quiero plantear estas dos ideas porque yo quiero pensar aquí si el derecho de contratos al lado de esa función de ejecución no podría también cumplir una función preventiva precisamente pensando en que no se repitan o en que se ayuden a minorar situaciones como las que ocurrieron en el 2008 situaciones en las cuales externalidades generadas en contratos financieros puedan terminar dañando casi que las bases mismas sobre las que funciona el mercado contemporáneo ¿por qué lo quiero plantear de esa manera? porque quiero que vamos al ejemplo de lo que pasó en la crisis financiera del 2008 esto es un término un tiempo corto yo voy a dar una versión muy simplificada de lo que sucedió acá pero la voy a dar para que veamos la relación de lo que puede suceder entre las externalidades contractuales en el mundo financiero y la estabilidad financiera ¿qué ocurre acá? como lo planteaba el doctor Beethoven Herrera esto es lo que sucedió fue que tomaron digamos algunos agentes del mercado de esto no pasó en el 2008 se venía generando hace muchos años un sistema que es la titularización de deuda que había funcionado muy bien para financiar el sector de vivienda no solo de Estados Unidos sino por ejemplo de Alemania durante muchos años y tomaron esa misma técnica para generar valor a partir de originar riesgo que esos agentes no tenían que asumir pero que si podían diseminar a lo largo del sistema financiero ¿cómo ocurría eso? en este lado tenemos el banco que origina que está básicamente prestando los créditos hipotecarios que normalmente cuando tiene que financiar esos créditos con recursos de los ahorradores o con refinanciamiento propio pues tiene un incentivo natural a que aquel que recibe el crédito pues efectivamente lo pueda pagar ¿sí? a monitorear niveles de riesgo tolerables ese es en el esquema normal ¿qué permite hacer la titularización? la titularización permite tomar todos estos créditos que se otorgan empacarlos en una empresa de vehículo de propósito especial hacer que esa empresa emita bonos ¿cierto? y que esos bonos se puedan vender en el mercado de capitales que también está muy bien porque además permite diversificar el riesgo todo el riesgo no queda en el sector del ahorro sino que yo lo puedo diversificar en el mercado de capitales puedo acceder a fuentes de liquidez que normalmente no solo permiten el ahorro eso está bien eso es bueno ¿cierto? ¿qué no está bien? ¿o qué puede ser malo? que yo me valga esa estructura para originar riesgo y como yo no lo voy a tener que soportar porque finalmente voy a vender los productos en el mercado de capitales yo pierda el incentivo de controlar el riesgo que estoy creando y por eso es que tenemos en la crisis financiera de 2008 casos como los de personas que tenían 5 o 6 tarjetas de crédito que trabajaban como músicos a las afueras de un músicos tocando guitarra a las afueras de una estación de metro en San Diego y que tenía 5 o 6 tarjetas de crédito y créditos hipotecarios encima a una persona que tiene que soportar el riesgo de ese perfil de contraparte no le interesa prestarle dinero a esa persona pero a quien ya se dio cuenta que puede originar para distribuir que es como se conoce ese mecanismo pues ese digamos ese riesgo no le importa ese es el origen de la crisis financiera del 2008 eso es mucho más complejo porque hay digamos toda una actuación de agentes como las calificadoras de riesgo pero es en ese esquema contractual donde se originó esa crisis que es lo que me parece a mí paradójico y que es lo que me invitó a mí a esta reflexión y es la que quiero compartir con ustedes todos esos contratos en principio son contratos válidamente celebrados todos esos contratos de originación de riesgo son contratos a los que el ordenamiento jurídico les da su respaldo son contratos que yo podría ir a hacer efectivos ante un juez tendría legitimación en la causa tenía un contrato válidamente celebrado ¿por qué? porque en la distribución de intereses o en la economía del contrato entre las partes ahí no hay un elemento de invalidez fíjese que el problema es la externalidad que ese contrato genera que permite distribuir activos tóxicos en el sistema financiero entonces yo me preguntaba ¿será que un juez no tiene nada que hacer frente a ese contrato? ¿será que un juez de pronto no podría declarar la nulidad de un contrato de esos pensemos en las categorías modernas por objeto ilícito? ¿será que ahí puede no haber una nulidad absoluta? y me encontré con limitaciones propias del derecho de contratos porque es difícil incluir en las categorías tradicionales este tipo de daño un tipo de daño que es externo ¿cierto? y entonces cuando yo he expuesto esto en otros foros me han dicho es que ese es un tema altamente técnico ese es un tema altamente técnico que no conviene dejar al cuidado de los jueces o que los jueces no tienen digamos la capacidad de tratar con la curia que se necesita porque lo cierto es que si se permite la intervención judicial en este tipo de esquemas se puede golpear de manera muy o de manera irreversible la liquidez ¿cierto? o la posibilidad de que el sistema financiero siga innovando para generar esos niveles de liquidez de los que dependen nuestras economías modernas y yo creo que eso puede tener algo de sentido pero también es la reflexión a la que quiero llamar eso supondría que en esta concepción el rol del contrato en el mercado es simplemente subir los niveles de liquidez es decir es un instrumento de generación de mercado y hasta ahí si yo estoy utilizando el contrato para una finalidad distinta de generar liquidez y de generar crecimiento del mercado pues estoy casi que desnaturalizando el mercado perdón el instrumento del contrato como generador de mercado entonces eso que necesitaría que este sería un problema que tiene que tratar solamente la regulación financiera es decir el regulador desde un punto de vista técnico con normas que tengan o que traten digamos de influenciar el comportamiento de los regulados a través de un régimen de multas de regulación prudencial con los problemas que ya destacaba la doctora Caterin que esa regulación no siempre es una cuestión neutra o no es una expresión digamos de la mejor solución a la que pueda aspirar una economía en esa regulación también hay manifestaciones de poder pero yo también le quiero hacer ver una paradoja a ese tema de la regulación y es la siguiente y es que yo si me cuestiono si esa regulación por ejemplo para este tipo de cosas es suficiente pensando en que muchas veces la libertad contractual es precisamente la herramienta a través de la cual los agentes del mercado pueden escapar a la regulación porque si sale una norma que regula una determinada operación financiera yo a través de una conjunción de elementos de diferentes tipos contractuales puedo inventarme otro tipo que no necesariamente quede en el ámbito de la regulación y nuevamente lo paradójico es que eso por lo general puede que esté bien porque lleva instrumentos que generan mayor liquidez y eso tiene un elemento benéfico pero cuando esas normas están pensadas para evitar digamos precisamente daños a la estabilidad financiera y los agentes pueden salirse del ámbito de aplicación de esas normas sin tener una carga de pensar cuál es el efecto o cuál es la externalidad que su modelo de negocio pueda tener ahí podemos tener un problema piensen en lo siguiente piensen en un salto con garrocha ¿cierto? piensen que la garrocha es la libertad contractual y la vara es la regulación no sirve de nada que yo siga subiendo la vara si la garrocha no tiene un límite es decir si yo a través de la libertad contractual puedo seguir generando nuevos esquemas sin otro mecanismo digamos de gobernanza que la controle ahí hay un problema casi que de la dinámica como esto se controla y esto porque es pertinente para lo que hemos hablado todo el día porque hemos hablado todo el día de si la mejor forma de aproximarnos a los comunes es que el Estado o los apropio los regule del todo ¿cierto? o que eso se deje a la autorregulación de los particulares fíjese que lo que yo estoy tratando de proponer acá de una manera muy difusa cuando digo que los jueces puedan intervenir a través de los mecanismos del derecho de contratos es lo siguiente muy seguramente una entidad financiera cuando va a crear un producto con importancia sistémica estoy hablando pensemos en los contratos marco que por ejemplo regulan nuestro mundo de derivados hoy en día si tiene que pensar en que un juez eventualmente puede reversar las transacciones porque sean transacciones que generan un riesgo a la estabilidad financiera intolerable ¿cierto? de pronto va a tener la carga una suerte de carga digamos de medir la sostenibilidad de la operación que está haciendo y esa es una forma fíjese en las palabras de los autores que se han mencionado aquí hoy específicamente de Ostrom de apropiar a la comunidad del cuidado del bien sobre el cual disfruta porque es que el más interesado en la estabilidad financiera lo digo aquí sin sonrojo es la misma entidad financiera es que es el agua donde nada el pez y eso es básicamente la forma de compartir la carga de tener que cuidar esa estabilidad no solo en el regulador sino en los mismos en los propios interesados y pongo un ejemplo concreto para cerrar porque alguna vez en un foro me dieron no pero es que imagínese un juez definiendo estas cosas pues resulta que aquí en Colombia si un juez no le mete la mano al sector financiero en el año 99 no tendríamos el sector financiero o sea si la corte constitucional no hace lo que el regulador no había hecho en términos de regular el UPAC y de cómo se tenían que calcular las tasas de intereses muy seguramente no sé si hubiera alcanzado el sector financiero para construir estos edificios en los que estamos sentados hoy entonces creo que no es una idea tan descabellada y creo que amerita precisamente el debate en estos foros porque son los foros donde tenemos que pensar si los instrumentos que tenemos son suficientes o si otros instrumentos pueden estar a la mano que nos ayuden entonces esa es la reflexión a la que yo los quería invitar y pues ahí termino para que le demos dinámica pues al debate con lo que sigue Muchas gracias al profesor Jorge Ramírez a continuación seguimos con el profesor Antonio Di Estacio ¿está ya conectado? el profesor ¿está ya conectado? sí, 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 te sentimos Antonio Estacio que hablará sobre la moneda del comune oltre a la teoría antimonetaria de la moneda de la moneda de la moneda de la moneda gracias gracias a la moneda de la moneda yo innanzitutto la moneda de 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 la han inaugurado experiencias de autogestión de los bienes comunes en Italia, en Europa, en Francia. La necesidad está en el hecho de encontrar en los bienes comunes un límite que se ha repetido en diferentes experiencias, en el hecho que estas organizaciones, muchas veces, son fuentes de innovación social, de producción de riqueza, de valor de uso social para los otros, absolutamente decisivo, también en la capacidad de innovación dentro de la rivolución informacional y de datos, dentro de las prácticas de reproducción social en las ciudades. Tuttavia però hanno trovato un límite proprio nell'assenza di strutturali fonti di finanziamento e di circolazione della ricchezza che venivano a produrre. Questo limite ha reso diverse istituzioni del Comune molto deboli, diciamo, in confronti di processi di sussunzione e di recaptazione della proprietà pubblica e privata. Quindi il dibattito attorno alla moneta del Comune trova una sua base, una sua radice proprio in questa esigenza molto precisa. Molte esperienze di autogestione dei beni comuni sono state sussunte all'interno della proprietà privata e della proprietà pubblica proprio a causa di questa mancanza. La presentazione allora cercherà un po' di riprendere i termini del dibattito che si sono determinati attorno a questo problema e si dividerà in due parti sostanziali. Nella prima parte metterò in mostra la dimensione bremonetaria dell'approccio della Ostrom e la concezione invece antimonetaria di alcuni autori che sono già stati citati precedentemente come Dardo e Laval, i quali invece propongono un concetto di Comune al singolare come principio politico. Nella seconda parte invece tenterò di illustrare brevemente i tratti essenziali dell'approccio al Comune come modo di produzione monetario e quali possono essere i modelli di riferimento già effettivi o potenzialmente già effettivi che possono fornire forme di finanziamento sostenibili, stabili e che quindi danno durata alle istituzioni del Comune. Ricostruisco allora brevemente la posizione della Ostrom. Per Ostrom accanto ai beni privati e ai beni pubblici è possibile individuare un'altra serie di beni, appunto i beni comuni. Questa serie riunisce tutti quei beni che secondo Ostrom si caratterizzano per un'altra sottraibilità e quindi sono escludibili e rivali. Ostrom ha dimostrato che, contrariamente a quello che sosteneva Hardin nel celebre articolo sulla tragedia dei beni comuni e di quello che sostengono la gran parte degli approcci neoliberali, questi beni possono essere gestiti al meglio secondo principi di autogestione e di partecipazione diretta ai modi di regolazione dell'accesso alle risorse. Tuttavia i beni comuni nell'approccio della Ostrom restano legati ad una concezione naturalistica appunto dei beni. Appaiono come un elemento residuale accanto invece ai modelli dominanti quali sono quelli della proprietà pubblica e della proprietà privata. E questo proprio perché Ostrom insiste molto sulla necessità di far derivare certi rapporti sociali, certe pratiche di gestione dei beni da caratteristiche intrinseche dei beni stessi. Inoltre, siccome l'approccio della Ostrom resta interno alla tradizione economica neoclassica, la sua concezione della produzione resta in un certo modo premonetaria, nel senso che il problema delle modalità stabili e appropriate e adeguate di finanziamento della produzione di beni comuni e della loro circolazione non è approfondito. I beni comuni vengono pensati come una forma di ricchezza premonetaria che appunto appartiene a delle caratteristiche peculiari, particolari di certi beni e di certe comunità. Anche tutte le sue analisi empiriche in fondo hanno un po' questa caratteristica di scala, di concentrarsi soprattutto su una dimensione comunitaria, appunto territoriale precisa. Per questo quindi restano legati ad una dimensione localistica. Proprio per risolvere un po' questo problema di scala, due autori francesi, Dardot e Laval, hanno proposto di sostituire la categoria di beni comuni al plurale con il concetto di comune al singolare e di riferirsi e designano con questo concetto, il concetto di comune, un principio politico di autogoverno. Spostare l'attenzione dalle caratteristiche dei beni al rapporto sociale, al tipo di regolazione e di rapporto che si determina tra i soggetti che entrano a far parte di un'istituzione, di una comunità, permette a Dardot e Laval di indicare con comune un principio di governo, di governamentalità che è applicabile a qualsiasi istituzione e quindi a qualsiasi bene. Quindi il comune allora in quanto principio politico agisce contro la monopolizzazione della decisione pubblica, quindi la tendenza a concentrare la decisione rispetto a come utilizzare le risorse, a chi vi può accedere, in che misura sono allenabili e contro la monopolizzazione della decisione privata, quindi della proprietà privata. Il comune allora rappresenta una radicalizzazione della democrazia dentro e fuori processi produttivi. Il tema principale su cui insistono Dardot e Laval nel loro testo sul comune è appunto quello della democrazia radicale, dell'autogoverno, di quali sono le modalità per sviluppare l'autogoverno e allargarlo il più possibile all'interno della società, all'interno delle istituzioni pubbliche e sociali. In questo caso abbiamo quindi un approccio antimonetario, nel senso che la democrazia diretta si oppone a meccanismi impersonali di distribuzione e circolazione della ricchezza, quindi ai meccanismi monetari. L'approccio di Dardot e Laval non contempla un utilizzo della moneta, anzi identifica la moneta al mercato e quindi alla circolazione di beni privati e il comune funziona soltanto come antidoto al meccanismo monetario. Il limite di questo approccio è che, sebbene proponga una definizione larga di comune, resta tuttavia legato ad affinità etico-politiche dei soggetti, cioè delle soggettività che poi intraprendono queste esperienze, il che ha generato dei problemi di difficile federazione delle varie esperienze del comune e dei comuni. Allora arriviamo qui alla seconda parte del mio intervento, interrogandoci su cosa può significare la comunalizzazione della moneta, in che modo la moneta, il suo modo di erogazione, il suo modo di circolazione può essere slegato dal principio dell'accumulazione, dal principio della privatizzazione, quindi del profitto, e può essere piegato invece ad un differente modo di produrre ricchezza sociale, che abbia come obiettivo non tanto e non solo l'accumulazione, ma appunto, come veniva detto prima, un altro concetto di benessere sociale e di sviluppo della persona. Come rendere quindi la moneta un'istituzione del comune? Innanzitutto, per approssimarci a questo tipo di problema, dobbiamo riprendere una differenza concettuale tra il concetto di ricchezza e il concetto di valore. Questa differenza l'ha elaborata per primo Riccardo, è stata ripresa da Marx e oggi, proprio all'interno del dibattito attorno ai beni comuni, al comune, è diventata importantissima. La ricchezza ha a che fare con la totalità dei valori d'uso, che siano mercificati o no, tutti i valori d'uso sociali che permettono la vita, che permettono la rigenerazione ambientale, che permettono la rigenerazione sociale, fanno parte della ricchezza, del concetto di ricchezza. Il concetto invece di valore, di valore di scambio, è un sottoinsieme della ricchezza e appartiene appunto a quegli insiemi di valori d'uso che sono finalizzati alla vendita, quindi finalizzati alla valorizzazione del capitale. Il tema della transizione ecologica e della disuguaglianza sociale ha fatto tuttavia nascere l'esigenza di un altro modo di produrre denaro, che invece di essere incentrato alla valorizzazione, quindi all'accumulazione di capitale, ponga al centro il tema della rigenerazione innanzitutto ambientale, ma anche di una diversa giustizia distributiva e di una capacità più equitativa di accesso alla ricchezza e quindi allo sviluppo della personalità. Per favorire allora la comunalizzazione della produzione di ricchezza dell'uomo sull'uomo, occorre un altro modo diverso di erogare moneta. La commissione erodotà, di cui già precedentemente abbiamo visto gli obiettivi, alcuni dei fondamenti, lega la questione dei beni comuni a quella dei diritti fondamentali e quindi al libero sviluppo della persona la quale può trovare un suo sostanziamento, una sua dimensione fattuale e materiale proprio in diverse forme di finanziamento della richiesta, una sua sostanzializzazione proprio in un nuovo modo di produrre denaro. In questo senso si è iniziato a parlare di una costituzionalizzazione della moneta del comune sul modello di quello che è stata l'esperienza europea del welfare, cioè l'esperienza della costruzione di istituzioni sociali non finalizzate al profitto, non finalizzate immediatamente alle esigenze di accumulazione, ma finalizzate all'esigenza di dare dignità ai soggetti, libero accesso alla decisione democratica e quindi la moneta come uno strumento di emancipazione e di liberazione sociale. Per rendere però la moneta uno strumento del genere, ripeto, occorre sganciarla dal principio dell'indebitamento strutturale e quindi dall'imperativo dell'accumulazione. La comunalizzazione del welfare, che passa innanzitutto da quell'ambito dell'economia che alcuni economisti hanno chiamato economia antropogenetica, si riferisce al settore della salute, della formazione e della ricerca, necessita quindi di forme di erogazione di denaro ex ante, capaci di rendere indipendenti le pratiche del comune e dei beni comuni dalla proprietà privata e dalla proprietà pubblica. Questo elemento è un elemento essenziale perché permette di sganciare le esperienze dei commons, le esperienze dei beni comuni digitali e materiali da una dimensione meramente localistica e legata a determinati legami etico-politici dei soggetti che ve ne prendono parte. Costruire delle istituzioni e delle modalità di convalida sociale e di circolazione della ricchezza impersonali e astratte permette di affiancare al modo di produzione classicamente capitalistico un altro tipo di modo di produzione che pone al centro il tema del benessere sociale finalizzato appunto alla produzione di ricchezza come dicevo prima. La moneta del comune allora può determinare questo meccanismo impersonale di comunalizzazione della ricchezza e il comune si può così sostanziare in una produzione capace di connettere soggettività eterogenee e beni tra loro diversi. Vi ringrazio per l'invito e spero che vi abbiate sentito bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La pregunta è la siguiente del pubblico che ci sta accompagnando conectados per Zoom è suponer il credito questa credo che si raffiare a le due primi conferenze a la del professor Sergio Rodriques e la conferenza di Caterina Arias è la siguiente pregunta di una persona del pubblico suponer il credito come un ben comune abre la posibilità a considerare la existenza di un derecho di acceso al credito o èste se mantiene dentro del arbitrio contractual e per lo tanto la idea del ben comune solo se concretaria en la exclusione del credito que solamente podría darse en una de las causales establecidas. Entonces repito suponer il credito come un ben comune abre la posibilità a considerare la existenza di un derecho di acceso al credito o sta dentro de los limites de las relaciones contractuales y en este sentido con la característica o propiedad que tienen los bienes comunes de la exclusión si solo se concretaría este bien comune en la exclusión del crédito que solamente podría darse en una de las causales establecidas. Esa es la pregunta del público del profesor Sergio por favor. ¿Me escuchan? Sí. Bueno a mí me parece que si uno llega a la calificación del crédito como bien común tiene que colegir que debe haber un derecho a acceder al mismo y que desde ese punto de vista el Estado en su función regulatoria debería propender en todas las formas por garantizar ese acceso. De hecho las mismas normas constitucionales establecen en muchos casos una casi que una imperativa dirección de los esfuerzos intermediadores asegurar el crédito. Ahora bien ¿cuál es el problema? El problema es que el otorgamiento de ese crédito se va a plasmar en relaciones contractuales y en esas relaciones contractuales los bancos como prestamistas suelen exigir una serie de conductas de contraprestaciones promedios garantías etcétera que hacen que en la práctica algunos segmentos muy amplios de la población puedan no tener acceso real a ese crédito pero yo debo decir para rescatar un aspecto muy positivo que en los últimos años había una clara tendencia regulatoria a tratar de sobrepasar ese inconveniente por ejemplo la existencia de fondos de garantías con recursos públicos está llevando a que sea posible que muchas empresas de pequeño tamaño tengan acceso a créditos amparados en ese mecanismo de garantía es una forma en que el Estado trata de neutralizar o acercar la distancia que existe entre la formación teórica tener derecho a acceder al crédito y la realidad práctica de concederlo o no según las condiciones del deudor pero me parece entonces que el esfuerzo regulatorio debería enderezarse a continuar fortaleciendo esa realidad del acceso al crédito que para poner otro ejemplo en el caso de bancos públicos piensen ustedes el Banco Agrario en Colombia tiene líneas que están enderezadas a sectores y segmentos de bajos recursos para tratar por esa vía de que obtengan el acceso a los que necesitan Muchas gracias no sé si hay alguno de los dos panelistas Catherine y Jorge Sí o sea yo lo que considero es el acceso al crédito es un ideal que en la mayoría de sistemas de derecho financiero encuentra diferentes manifestaciones de protección como un camino progresivo que cada vez podamos eliminar con mayor eficiencia las barreras que se tienen de acceso a capital a través de los servicios y productos del sistema financiero sin embargo digamos que la pensar la construcción de acceso a crédito como una garantía que sin ninguna limitación debería estar a disposición de todos nosotros o darle esa noción de un derecho de especial protección desconoce la otra parte de las relaciones contractuales como lo decía el profesor Rodríguez porque no podemos negar que uno de los principales intereses de cualquier acreedor dentro del sistema financiero o fuera de él es buscar mecanismos de protección frente al eventual incumplimiento de su deudor cierto eso por un lado entonces digamos que no podemos negar la dinámica propia de una relación crediticia dentro o fuera perdón del sistema financiero de otro lado hablar de acceso a crédito por acceso a crédito como una política de pronto muy agradable a oídos de las comunidades podría llevar a generar una afectación muy grave de quienes tradicionalmente no cuentan con esas digamos características de capacidad de pago si yo entrego crédito a una persona que desde el comienzo no tiene por ejemplo unos ingresos regulares que le permitan a su forma responder con ese pago de sus obligaciones darle acceso a crédito podría dejar una circunstancia muchísimo más desventajosa que la en la que se encontraba inicialmente entonces en ese en ese punto algunos teóricos economistas proponen mire más que a igualdad de acceso a crédito para todos sin ninguna limitación como un derecho transversal como un común pensemos ahora miremoslo como igualdad de acceso a oportunidades de utilizar ese crédito para una actividad que a esa persona sí le va a permitir desarrollar una actividad económica una actividad productiva y entonces es el verdadero impulso para crecer individualmente y entonces ir construyendo también esa noción de protección de ciertos grupos que tradicionalmente están por fuera o no tienen esa posibilidad de acceso que son dos cosas creo bastante diferentes en todo caso digamos que esa tradicional análisis del sistema financiero frente a sus potenciales deudores de sólo capacidad de crédito cada vez se está viendo más digamos reformada especialmente ante estos nuevos desarrollos de calificación crediticia algorítmica básicamente el uso de todo tipo de información no sólo financiera la interpretación integración de datos el fenómeno de big data que yo creo que mañana los expertos nos hablarán de ese tema para entender que yo puedo conocer más digamos más cercano a la realidad lo que mi deudor está en capacidad de verdaderamente pagar en qué términos con qué tasas a qué plazo cuando no solamente dirijo mi interés o mi estudio a su capacidad crediticia que claramente pues no esa es la principal razón por la que muchas personas no pueden acceder a los al recurso que se administra a través del sistema bancario entonces creo que sin la necesidad de reconocer un derecho a crédito así como en forma muy general y sin límites ya estamos viendo cambios de comportamiento generados por este tema de las tecnologías en particular los nuevos participantes retando esa forma tradicional de limitar o que lleva mejor a limitar el acceso a crédito muchas gracias Jorge yo iba a tocar ese último punto que tocó la doctora Caterin que muy en la lógica de lo que hemos hablado hoy de pronto la comunidad misma encuentra una suerte como de solución que no provenga netamente desde el Estado o netamente desde la industria por decir la industria tradicional en este caso la industria financiera tradicional pues es innegable que estos mecanismos de calificación algolírmica le han permitido acceso al crédito a gente que sencillamente no tenía acceso al sistema bancario pensemos pues que el público objetivo de muchas de estas compañías de lending es robarle casi que clientela a los gota a gota eso es algo impensable digamos en la lógica tradicional del mercado financiero pero tal vez yo para no repetir lo que dice la doctora Caterina agregaría algo y es que esa nueva lógica que permite la tecnología también plantea nuevos desafíos por ejemplo en Estados Unidos ya se conoce que hay perfilamientos de crédito que tienen que ver por ejemplo con prejuicios raciales ¿cierto? con donde está geográficamente ubicado un potencial deudor y encontrar el prejuicio racial en la red neuronal de inteligencia artificial sobre la que se basa la ley es imposible porque eso es como una caja negra creo que esos nuevos desafíos también irán de la mano con la idea central que estamos planteando acá y es si en las economías modernas monetizadas como hemos hablado acá donde uno depende necesariamente de poder acceder a un sistema financiero o al sistema financiero esos nuevos desafíos de implementar nueva tecnología no van a llamar digamos reflexiones que escapen única y exclusivamente a la lógica patrimonial pues del perfil crediticio de la persona eso diría yo gracias Jorge no sé si el profesor Antonio ha algo para decir si ha capido la pregunta o quiere forse responder a otra pregunta después yo volevo añadir solo una cosa respecto a la cuestión del crédito como bene comune porque la producción de bienes comunes pensamos por ejemplo del software oppure autogestión de espacios naturales por definición no 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 es mercificable si oppone a la logica de la mercificación quindi dal mi punto de vista en rapporto a la cuestión de bienes comunes el tema del crédito es ¿cuál crédito per attividad que producono riccheza? producono riccheza sociale ambientale sostenibilidad cuando queste attività pero per definición no no vogliono convertir quel tipo di riccheza en forma america el tema del crédito como bene comune si si vuole rapportare all'economia dei beni comuni del comune così come è stato definito per esempio da Ostrom ecc deve fare i conti con attività produttive di ricchezza ma non produttive di valore in termini monetari e che però hanno bisogno di forme di finanziamento grazie professore antonio no se si haya otra pregunta del público una pregunta del público presente de los que están conectados o si yo como moderador puedo hacer creo que por el tiempo un pequeño cierre ya nos toca y me imagino que todos están con deseos de ir a almorzar veo que en las conferencias de las brillantes conferencias de los ponentes en esta mesa pues parece haber algo que es común y la importancia de la confianza la confianza y podríamos llamarlo de pronto sin entenderlo muy bien con las características que tienen los bienes comunes es como el bien que está subyacente en las interacciones y en los servicios que prestan las entidades financieras en ese sentido el profesor Sergio hablaba de un punto que es la educación financiera la necesidad de saber cómo usar los productos financieros y por otro lado yo también creo la manipulación de los sesgos cognitivos y de los errores que podemos provocar las personas y el deber de pronto con la licencia social de la que nos hablaba Katherine y el beneficio de la estabilidad financiera como un efecto y el que hablaba Antonio en su conferencia quizás el deber de limitar la capacidad que tienen las entidades financieras de aprovecharse de los errores psicológicos de los consumidores inversionistas y borradores al momento de tomar decisiones acerca de qué producto financiero obtener en el caso que hablaba el profesor Sergio y la profesora Caterina de los ahorradores en el caso de Jorge de los consumidores inversionistas de los fondos que estaban basados en activos de la subprime y en el caso de Antonio de una forma de moneda que al final esta es una pregunta de Antonio esta moneda también pues es la pregunta para todos pero Antonio especialmente esta moneda del comune de todas maneras tendría que cumplir un rol necesario del cual no nos podemos librar que es que sea una unidad de medición una unidad de misura y en qué consistiría esa unidad de misura el punto cuál es que el bienestar social yo creo que en materia de derecho financiero si es algo que todos podemos estar de acuerdo que en otros áreas y contextos de pronto es difícil definir qué es el bienestar pero en financiero es de una situación de hecho donde yo tengo una cantidad de unidades monetarias quiero obtener una unidad de unidades monetarias mayor eso es bienestar eso es maximización y creo que podemos estar en acuerdo común entonces creo que la propuesta de todos quisiera que cada uno dijera algo más al respecto es cuál es el deber entonces entendiendo como bien la confianza y el aumento de las unidades monetarias de los individuos consumidores ahorradores inversionistas cuál sería el rol entonces del derecho financiero y de la regulación como bien común de las interacciones financieras qué pena porque me temo que voy a repetir un poco lo que dije de una manera un poco un tanto distinta es evidente que el crédito otorgado por un banquero tradicional que administra recursos de su clientela se presta como bien dice la doctora Caterin con las seguridades y las garantías yo mismo lo dije que corresponde en esa operación entre otras cosas porque él tiene la responsabilidad frente a los depositantes de responderle mañana por la colocación de los recursos de manera que no podría de manera improvidente colocar recursos de una manera en que no puedan ser recuperados ese es un tema que dice con el mundo contractual y la realidad de esta estructura pero en mi sentido y lo que quiero destacar de nuevo el Estado tiene la obligación el regulador de propender en todas las formas para que el crédito se extienda a las unidades productivas de menor tamaño que no tienen de suyo garantías que no tienen de suyo mayor información y el ejemplo tal vez más interesante que quise poner pero que quiero repetir es este el crédito agropecuario los pequeños productores campesinos no tienen acceso al crédito no tienen ni siquiera elementos para el scoring para darles como en la ciudad es posible para muchas personas hoy con información que se obtiene en las bases de datos automáticamente asignarles cupo pero un crédito bien dirigido hacia el campo que esté acompañado de sistemas de seguros de cosecha que tenga un apoyo en el cual se utilice la mano de obra la tecnología los insumos que sean necesarios puede transformar la vida de ese campesino entonces mi recomendación o mi manifestación es el Estado tiene la obligación de seguir propendiendo de manera sin reposo para que esos sectores que hoy no tienen acceso y no podrían dar garantías tengan un real acceso al crédito y por último quiero insistir en esto que dije en mi presentación no este crédito facilista que se ofrece todos los días para manejar con tarjetas de crédito y cobrar el 29% de interés eso para consumir es un crimen yo creo que ese es el crédito debe estar prohibido dar ese crédito y en cambio hay que buscar dar crédito para que como bien dijo Caterin la persona pueda utilizarlo en una actividad creativa productiva enriquecedora socialmente y enriquecedora para él en efecto digamos que cada vez que uno se acerca al tema de regulación financiera se encuentra con la definición de confianza el sistema no existiría si no hubiese confianza de base y las circunstancias de crisis como las a las que hacía referencia Jorge en su presentación revelan la dificultad en la que a la que nos enfrentamos cuando hay problemas de confianza en el sistema yo traigo dentro de la construcción de licencia social la idea de confianza como un mecanismo para medir una vez ya logremos decir que se otorga esa licencia en qué términos y cómo sería como el procedimiento para llevarlo a la realidad creo que y en eso me aparto un poquito de la premisa de la pregunta el interés o la construcción de la confianza como bien común dentro del sistema financiero no le corresponde única y exclusivamente a instituciones a intermediarios a entidades regular y supervisor no solamente nosotros creo que cada uno desde la forma en la que se relaciona con el sistema financiero tiene la carga de que su interés no sea solamente una rentabilidad esperada o que solamente se mida en esa eficiencia financiera eso no puede seguir siendo el parámetro ni para instituciones financieras ni para usuarios ni consumidores a mí por ejemplo como consumidor debería interesarme llamarme la atención tomar decisiones en aquellos eventos en los que voy a la oficina de mi banco los que todavía hacemos eso y nos encontramos con los carteles de los sindicatos de los trabajadores de esas empresas de esas entidades que dicen que tienen horarios excesivos que les pagan mal que no hay condiciones digamos favorables mínimas para la prestación de sus servicios porque a mí como consumidor tradicionalmente muy protegido no puedo hacerme el ciego frente a la afectación de los trabajadores de esas personas que ayudan a que yo entienda y acceda a esos productos del sistema financiero ya no puede ser la responsabilidad desde allá y solamente de allá eso lleva entonces a considerar que la idea de licencia social implica un compromiso para todos consumidores también y consumidores de informarse ya creo que es suficiente con el hecho de que el consumidor no entiende la tarjeta de crédito no entiende la cuenta bancaria o no entiende un producto de inversión no en educación financiera se ha avanzado y naturalmente pues habrá muchas cosas que ajustar pero al consumidor hay que ponerle una carga también porque todos estamos generando ese bienestar común una distribución de responsabilidades así como yo exijo acceso a crédito exijo que me ayuden a aprender a ahorrar exijo el uso de todos estos servicios yo desde mi punto tengo que también hacer una contribución de lo contrario pues digamos que el discurso de alguna forma quedaría incompleto en mi percepción muchas gracias Jorge yo yo aquí de pronto tomando prestado una idea de Catarina Pistor de la teoría legal de las finanzas yo estoy convencido que el mundo de las finanzas está legalmente construido es decir que el mundo de las finanzas es un reflejo del diseño normativo en el que naturalmente los negocios financieros se mueven entonces hay que buscar un diseño normativo que permita un equilibrio entre generar los niveles de liquidez de los que dependen nuestras economías modernas y de los que dependen como lo hemos señalado aquí casi que el acceso a todas las categorías de lo que hemos hablado por la mañana también también el nivel de riesgo y en el nivel de riesgo hablo pues precisamente de lo de la confianza y retomo ahí un tema que menciona la doctora Caterin de las cargas yo creo que el diseño normativo tiene que distribuir las cargas entre todos los actores en el caso de lo que yo estaba tratando de plantear es que hay una carga cuando yo diseño el producto que obviamente va mucho más allá de la lógica de cuánto le voy a sacar que precisamente fue el problema de cómo origino para distribuir porque si origino para distribuir y consigo un producto donde no estoy arriesgando nada y a partir de montar una estructura de titularización con tasas gano mucha plata pues desde una racionalidad económica básica pues está muy bien pero entonces el punto es este ¿por qué la lógica de un común puede influenciar en ese diseño? porque yo tendría que pensar cuánto necesito yo que esto funcione que haya estabilidad que depende de la confianza y cuánto el diseño de negocio que yo estoy haciendo puede minar esa confianza más allá de que sea individualmente rentable también como una carga como de autocuidado yo ponía el ejemplo del agua pensemos que todos estamos sacando peces de la misma agua si uno empieza a pescar con dinamita seguro va a sacar muchos peces pero eso no va a hacer que el lago a la larga sea sostenible entonces yo creo que desde el punto de vista del diseño normativo las cargas cuando yo me comporto con relevancia contractual creo que podrían ser un buen punto de reflexión al lado de las técnicas tradicionales de regulación financiera de estos otros temas muchas gracias Antonio vuoi dire diamo crédito a soggetti que no son en las condiciones de restituir el crédito que han obtenido lo que generamos es un proceso de indebitamiento ancora más grande el sistema del welfare europeo que se basa en una forma de financiamiento público y de acceso al crédito había este tipo de objetivo de fornir instrumentos accesibles a todos más o menos universalistas a bajos costos para favor de un desarrollo de la personalidad de la sociedad de la participación democrática y de la capacidad de los sujetos de agir ahora la cuestión repeto es dinanzi a a queste exigenze a queste rivendicazioni di autogoverno que si que si que si vanno formando dal basso y le relazioni de stamattina han sottolineado muy bien podemos imaginar de las formas de financiamiento y de erogación de dinero que no sean fondados en vez sobre la forma impresa e si la individualización del crédito.